Si vamos a conocer las conformaciones, voy con la conformación de Boca Juniors, vamos con ustedes compañeros. Perfecto, Aldo, acá está el once de Boca, atención el once del técnico Matías Donet, en el arco, uno en la espalda, Llegros David, dos en la espalda, Pauli Gadiel, tres, Isaías Rodríguez, catorce, Kevin Jiménez, cinco, Diego Santander, seis, Aarón Anselmino, siete, Fabricio Sena, ocho, Tobias Rodríguez, nueve, Iker Zafiaorre, diez, Juan Moreno y once, Tiago Rolón, el plantel de Boca, equipo de Matías Donet. Perfecto, señoras y señores, cuando se toma la fotografía, los de River, a propósito, voy contigo, Gerson Fernández, para conocer la conformación titular del equipo de la banda, voy contigo para conocer los titulares. Este es el onceño del equipo de River Plate, bajo los tres palos, Lisandro Tejada, con la número dos, Beltrán Álvarez, con la tres, Augustín Balsame, con la número cuatro, Bautista Dadín, con la cinco, Augustín de la Cuesta, número seis, Fabricio Díaz, número ocho, Facundo González, número diez, Valentín Lucero, con la once, Jonats Miscut, con la número quince, Hugo Rojas y la dieciséis, Guillermo Segovia. En la banca de Boca, Aldo, atención, doce, Camilo Salamanca, trece, Diego Pavia, cuatro, Facundo Sandovales, quince, Lucas Galván, dieciséis, Jerónimo Campos, diecisiete, Víctor Galeano, dieciocho, Fabricio Ventresca, y diecinueve, Fabricio Darrusa. En el conjunto, Jenice, el equipo azul y amarillo. Bueno, vamos con la banca del plantel de River. La banca en suplente rápidamente, con la doce, Ignacio Abarza, número siete, Santiago Gallardo, la nueve, Cristian Jaime, número trece, Álvaro Naboní, número catorce, Bruno Roa, diecisiete, Jonathan Villalba, y con la dieciocho, Ignacio Zavala, director técnico, Javier Alonso. Bien, perfecto, señoras y señores, se va a realizar el sorteo de capitanes. Bueno, Nano, ponen todo lo mejor los dos equipos dentro del campo de juego. Así es, Aldo, capitán y la gente de Boca. A ver, vamos a irnos ordenando, mi querido Lucas, vamos a ir por orden. Contigo, Nano. Bueno, acá la apuesta es a la copa, ¿no? Ganar el torneo, no han venido de paseo, ellos quieren llevarse, además del grato recuerdo del cariño de la gente, llevarse el trofeo y sentirse vencedores en esta Copa Evo. Ahora sí, vamos al campo de juego para el sorteo. Perfecto, ganó en el sorteo la gente de River, capitán y la gente de Boca, Pauli Gadiel, que saca dos en la espalda. Medios de comunicación por donde transmitimos los partidos, la red multimedia Causachuncoca con sus once repetidoras en el país, el satélite, las redes sociales y Real Audio, la red deportiva del trópico, Radio Soberanía, Radio Mamorébulo Bulo, Radio Carrasco Tropicala, Radio Sepra en La Paz, Sucre y Cochabamba, Radio Urbana en Cochabamba, Teleestrellas, Satelital, Avia y a la TV, Canal 50 de Punata, Valle Alto, Radio Distrito Circuata en los Yungas de La Paz y TV Latina, Canal 42 en Montero. Bueno, vamos Gerson, con el repaso de las autoridades, ¿quiénes están encargadas de dirigir este partido? Bueno, el árbitro va a ser Miguel Ángel Vargas, primer asistente Richard Orellana, segundo asistente Lucio Baila y el cuarto árbitro William Romero. Bueno, muchas gracias, nosotros vamos a respetar el minuto de silencio por lamentablemente los caídos por el COVID-19, lo respetamos y luego ya estamos con el inicio del partido. Bien, perfecto señoras y señores, lo veía también en mano a Alejandro Mancilla, el presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Borbiana de Fútbol que está presente en este partido. Así ha venido a ver también cómo están los jueces, ¿no? Porque estos torneos sirven también para evaluar a los jueces, sobre todo en la parte técnica, la parte física, todo, todo se toma en cuenta para ser nominados. Bien, vamos a comenzar con el match, señoras y señores. Va a darse por iniciado el partido final de estos dos rivales, archirrivales en Argentina, y es un clásico sudamericano. Vamos, señor juez, es momento de apretar ese botón. Estamos en vivo a través de Radio Causache, un coca para todo el país. Aquí se viene el pitazo inicial, sí, señor. Arrancado el partido. Señoras y señores, amigos, en todo el país, bienvenidos al match, el final de este campeonato, la Copa Evo se lo juega, acá en Villa Tunari, en este escenario, el Olímpico Bicentenario. Señoras y señores, ya se mueven. River ya se mueve, boca, la gran final en vivo para todo el país. Con edad y disciplina logramos el cambio en Bolivia y seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado, navega ilimitado, plus de Entel. Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos, 24 horas por 10 bolivianos, 10 días por 50 bolivianos y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete y navega ilimitado. Bien, perfecto. La salida que le protagoniza el plantel de River. Se le escapó el balón al hombre del plantel de Boca. En la mitad del campo de juego está ese balón. Cuando ya lo dirigía hasta el campo contrario. Atención con el surdazo que sale por la banda izquierda. Atención con Guillermo Segovia. Se viene Segovia. Aparecen los hombres de Boca en la mitad del campo de juego. Atención con esa llegada. Va a ser estudiado por lo menos los primeros minutos de este encuentro. Es una final cuando va subiendo el plantel de Boca Juniors. Dominando con el número 8, Rodríguez. Se viene Rodríguez con la pelota y va con la de Gonal. Aparecen los hombres de River. Otra vez quita esa pelota el hombre de la camiseta. Número 8 dejando por el costado izquierdo. Atención con esa llegada. Centraliza una vez más. Domina el número 10. Esta vez Moreno. Se viene Moreno abriendo la cancha por el costado izquierdo. Puede salir el centro. Va para la olla. La cabeza una vez más de la gente del plantel de River que la tiene que reventar hasta el campo contrario. Aparecen los defensores del plantel de Boca Juniors. Dominando, casi cayéndose. Aparece el hombre de la camiseta número 6. Hablamos del jugador Anselmino. Se viene Anselmino. Lo detuvieron con falta. Así lo dice el juez. Aquí hay tiro libre. Tiro libre que le pertenece a la representación senense. Es por Alex. Tenemos tenis ahí en la mejor ropa deportiva de las siguientes marcas. Nike, Adidas, Puma, Redbook. Nuestra dirección. Calle Comercio, esquina California. China OTA. Celular 7642-9794. Aquí se viene, atención, el plantel de Boca. Se mete al área. Saca el centro. Está el primero. Se acaba de salvar el plantel de River. La tiene que reventar el jugador Álvarez. Señoras y señores, las primeras escaramuzas. Nano ha comenzado con ritmo el partido. Se nota con más ansiedad de victoria el cuadro de Boca Junior que se vuelca al ataque intentando sorprender desde el minuto inicial. Cuando la salida le pertenece al plantel de Boca Juniors desde la preferencia. Hay muy buena cantidad de público en el bicentenario de Villa Tunari. Cuando viene la pelota al borde del área del equipo de River tiene que despejar como sea. Los noto nerviosos a los chicos dirigidos por Javier Alonso. La pelota una vez más para la gente. Celince por la banda derecha. Está subiendo. Esta vez aparece el jugador Gadiel Paoli. Paoli que la pierde. Tiene que retroceder hasta su propio terreno para conectarse con el propio guardameta. Sale de su área el número uno. Hablamos de Davida y Llegros. Llegros dominando por el sector derecho. Otra vez la conexión con Paoli. Se viene Paoli con la pelota para Popular. Aquí se viene Paoli. Está dominando el esférico. Deja uno. No pudo con el segundo. Levanta la banderola. El asistente. El segundo. Hablamos de Bailaba. Aquí hay tiro libre que le pertenece a la representación de Boca Juniors. Con cemento camba. Lo que construyas con cemento camba perdura. Recuerda bolsa azul para retoque. Y bolsa roja para losas y columnas. Adquiérelo en tu ferretería favorita. Tank Burke. El mejor y más resistente tanque de Bolivia. El mejor precio del mercado. Calidad y garantía certificada. Contactos al 7220 0501. Aquí va a jugar el plantel del señor Donet. Señoras y señores. Podría llegar el primero. A ver cómo lo aprovecha. De zurda tocando para abajo. Aparece el hombre de la camiseta 10. Mandaba la olla. Va a reponer la gente del plantel de River. Es un decir. Juega bien el plantel de Boca. Domina por lo menos las principales acciones. De estos casi cuatro minutos de la primera parte. Enseguida estamos con el comentario de Nano Cartagena. Sí señor. En esta presentación para toda nuestra red de emisoras. La red Causa Chuncoca. Buen momento. Contigo Nano. Bueno. Ahora nuevamente Boca está insistiendo. Uno por la banda lateral izquierda. Levantando los centros. Y aquellos centros retrasados que pueden dañar al rival. Cuando viene otra vez el plantel Xenense. Tomando ese balón. Aparece el número tres. Y ahí es Rodríguez. Se viene Rodríguez. Avanzando a territorio contrario. Esta vez toma la pelota. Juan Romero. Se viene Moreno. Atención. Aquí viene Moreno. Pelotazo de pierna derecha. El borde. Logra bajar de cabeza. Aparecía a Rolón. Cuando abre el juego por el costado izquierdo. Trata de subir el número nueve. Atención. Con Iker. Se viene Iker con la pelota. Aquí viene Iker. Dominando el balón. Tiene que pasar para el sector. Donde va corriendo por la banda izquierda. El hombre de la casaca número tres. Isair Rodríguez. Saca el centro. Abierto. Se va para afuera. Hay salida de meta. Que le pertenece al plantel de River. De Sauran y Pizzería. El pibe. Ofrece milanesa. Pastas paninis. Hamburguesas. Y pizzas. Vení y disfrutad del auténtico sabor argentino. En Villa Tunaria. Venida Hans Gretter. Esquina Potosí. Frente a la plaza principal. Contactos al 68 53 21 81. Bueno, Nano. Son los primeros cinco minutos. Y esto todavía está en blanco. Pero con el dominio del plantel senense. Sí. Mayor decisión se nota en el cuadro de Boca. Que busca el arco contrario. Con remate de media distancia. Y también el toque corto. Viene jugando el plantel de Boca. En la mitad del campo de juego. Enseguida estoy en el piso con nuestros compañeros. En el campo de juego. Cuando va jugando por la banda derecha. Atención. Está subiendo esta vez. Aparece Pauli. Se viene Pauli. Tiene que centralizar para Diego Santander. Se viene Santander. Ahí viene Santander. Abriendo por el costado izquierdo. Esta vez para Isaías Rodríguez. Se viene Rodríguez. Perotazo profundo. Aquí viene el plantel de Boca. Dominando ese balón. Para sondar. Hay salida que le pertenece a Boca Juniors. Voy contigo. Primero Genaro Lucas. Que es lo que dice el técnico de Boca. Habla Matías con los dirigidos en la cancha. Está pidiendo mayor proyección por las bandas. Sobre todo con lo que tiene Rodríguez. Además del jugador Anselmino. Después en la parte central. Los zagueros lo propio. Con Gadgil. Que es el capitán. Por ahora no habla mucho el técnico Matías Donet. Perfecto. Aquí hay tiro de esquina. Que le pertenece al plantel de Boca Juniors. Vamos por el otro lado. Gerson. ¿Qué es lo que dice la gente de River? Por parte del equipo de River Plate. Javier Alonso. Simplemente brazos cruzados. ¿No? Está. Por ahora está contento con el rendimiento del cuadro. Porque tiene la posición de balón. Cuando viene. Atención. El centro que viene por izquierda. Va para arriba. La cabeza. Más alta que larga. Está bollando ese balón. Puede anotar al plantel de Boca. Tiene que sacar como sea la defensa del plantel de River. Lo hace hasta la mitad del campo de juego. Pero presiona. El senense. Dominando. Bajando de cabeza. Aparece Fabricio Sena. Se viene Sena. Ya la perdió. Este es el turno del plantel de River. Señoras y señores. Saca como sea el defensor. Cuando trataba de meterse el jugador con la cazaca número 11. Hablamos de Konasa Mizuk. La pelota que le pertenece a River. Hasta el momento. Ni siquiera tres cuartos de cancha el plantel de River. Nano. Sí. Ahora intentó con una pelota profunda en la espalda de los defensores. Pero estaba atenta la saga central. El último hombre para sacar hacia el lateral. Aquí viene Balsami agitando los brazos. Dejando para su compañero. Pero se equivocaba porque presionaba a la gente del plantel de Boca Juniors. Ya salió la pelota. Vamos con nuestros auspiciadores. Y luego seguimos con más de esta gran final. Aquí en el trópico de Cochabamba. Servicios y accesorios informáticos. Marble System. Tenemos productos de robótica educativa. Cámaras de seguridad. Computadoras de mesa. Portátiles y accesorios. Marble System. Contacto 71-72-60-81. Cuando viene jugando una vez más el plantel de Boca Juniors a tres cuartos de cancha. Logra meter la pierna. El defensor del plantel de River. Aparecía Facundo González. La pelota está en ataque. Atención. Se pinta a Jonasa. Misuk. Se viene Misuk. Pelota profunda. Las manos del guardameta. David Diegros. Primera llegada. Con algo de peligro del plantel de la banda. Nano. Así es. Y se emociona la gente. Quería ver la apertura de la cuenta. Reitero. Se nota más seguidores de Boca que de River. ¿Qué te parece cuando va subiendo por el costado izquierdo? Baja esa pelota el hombre de la cazaca número 13. Isaías Rodríguez. Se viene Rodríguez. Logra cuidar ese balón. Pelotazo pero forzado que se va por el fondo. Ahí saque de meta que le pertenece al plantel de River. Señoras y señores. Estamos en vivo a través de nuestra red de emisoras para todo el país. Multiservicio Center te ofrece vehículos cero kilómetros al contado y al crédito en sus diferentes marcas y modelos. Tequín, Fotón, King Long, Keaton, Golden Dragon. También contamos con bienes raíces. Lotes en la mejor zona de Sacaba, al contado y a crédito y a sola firma. Visítanos en la avenida Villazón, kilómetro 4 y medio, Quintanilla, Sacaba. Contacto 6855-72-70. ¿Cuándo va a salir jugando el plantel de River? Toma la pelota desde el costado de la preferencia. Ahí lateral que va a disponer el hombre de la camiseta número 3, Agustín Balsame. Se viene Balsame mandando la pelota para arriba. Ahí aguantaba el número 6, Fabricio Díaz. No se lo permite el hombre de Boca. La pelota está perdida. Pero en honor a la verdad, peligro, peligro. Ninguno de los dos ha causado ninguna de las porterías, Nano. Todavía, todavía, pero se está buscando el arco contrario. Sobre todo Boca, que ya tuvo un par de remates, aunque desviados. Esa es la intención. La intensidad que le van a poner presionando al rival, no dejándolo salir. Por eso River manda la pelota sobre el campo contrario para no complicarse la vida. La salida que le pertenece al equipo de Boca Juniors. Cuando viene con el balonazo, David Yegros, el guardameta del plantel Senencia. Tres cuartos de cancha, baja bien ese balón. El número 7 aparecía. Ikeres, Zupia, Aure. Señoras y señores, cuando deja la pelota para el costado derecho, va a tomar ese balón. Atención, está subiendo Paoli. Se viene Paoli con la pelota más arriba para dejar para el número 6. Pizarón, Arismendi, se viene Arismendi con la pelota y la perdió. Hay salida que le pertenece al plantel de River. Otra vez sale River, otra vez la pelota está afuera. Otra vez ahí lateral para el equipo de la banda. Con edad y disciplina logramos el cambio en Bolivia y seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Dale vida a tu hogar, pintor Céspedes. Realiza trabajos con confianza y profesionalismo. Ponle color a la casa de tus sueños. Diseños únicos y técnicas modernas para adornar y decorar tu hogar. Estamos ubicados en Entre Ríos, frente a la cancha sintética Yamil. Ollámenos al 69-46, 38-74. La tuvo que reventar Rodríguez donde sea. Se está empezando a parar el plantel de River. Ojo, cuando va a salir por el costado de la preferencia, no veis más el hombre de la camiseta número 3, Agustín Balsami. Balsami casi a la mitad del campo de juego. Lo lleva el juez del compromiso. Va a quitar los brazos, atención, con esa llegada. Pelotazo que va para arriba. Va a detener de pecho. Ahí aparece uno de los defensores. Hablamos del jugador Kevin Jiménez. Y se viene Jiménez, saca esa pelota. Hizo tocar en el hombre que lo marcaba. Ahí lateral que le pertenece al Senense. Y te digo, mi querido Nano, de que tenemos muy buena cantidad de público. ¿Cuánta gente tendremos? ¿Calculas? Yo calculo por lo menos unas 18.000 personas en las graderías de este escenario deportivo. A ver, Lucas, ¿para cuánto tiene la capacidad de este escenario deportivo? 25.000, Aldo. 25.000 cuando viene. Atención, el ataque del plantel de River en el borde. Tiene que despejar en el borde del área de Sia. La gente del plantel de Boca y Tiro de Esquina. El primero de la tarde, noche, que le pertenece al plantel de River. Enseguida controlamos el tiempo y marcador luego de esta jugada. Aquí se viene River. Le va a pegar el hombre de la casaca número 5, señoras y señores. Aquí le va a pegar el jugador Agustín de la Cuesta. Se viene de la Cuesta. Es solamente lateral. Aquí viene la salida desde el fondo. Atenta y con esa llegada. Quita los brazos, tratando de meterlo al área. Ya aparecieron los jugadores del plantel de Boca. Otra vez la gente de River trata de sacar un remate abajo. Apareció Llegros. Es momento de controlar el tiempo y marcador aquí en la radio. Casi Pesca Cadero ofrece a su distinguida clientela artículos de camping, pesca, piscicultura y caza en general. Estamos ubicados en la avenida Panamericana, casi frente al multicentro Entel en Chinaota. Mayores informes al 7741-2204. Construye tu casa con cemento camba. Lo que construías con cemento camba, perdura. Recuerda, bolsa azul para retoque y bolsa roja. Aquí se viene, busca atención para el primero. Está, 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 se mete el número 7. Ahí aparece Sena. Se acaba de perder la posibilidad de romper el cero. Tenemos 11 minutos, señoras y señores. Llegó el plantel senense, pero no pudo capitalizar la llegada que tuvo con el jugador de la casaca número 7, Fabricio Sena Nano. Sí, Sena apuntó, preparó, se le escapó la pelotita, no pudo darle de lleno. Se pierde una gran opción de la apertura de la cuenta. Aquí está subiendo esta vez el plantel de la banda. Se viene Dadín, se viene Dadín, dejando la pelota para Díaz. Saca el zurdazo abajo, embolsa muy bien el guardameta. Llegros, vamos por abajito. Estoy contigo, Lucas. ¿Qué es lo que dice la gente de Boca tras la última llegada? Pide presión, pide presión el técnico Matías. La saca central sobre todo y también la definición que ese tenía justamente Fabricio Sena frente al arco. Bueno, Poser, vamos por el otro lado contigo Fernández, que es lo que dice el director técnico del plantel de River tras la última jugada de peligro que provocó el rival. Indicaciones específicas más que todo a Valentín Lucero que está jugando en el medio campo del equipo de River. Pide que haga girar el balón, es decir, que tenga la posición que haga jugar a sus compañeros. La salida que va a disponer la gente del plantel de Boca Juniors. Están pasando los minutos, tenemos 12. 12 minutos de la primera parte y el marcador está en blanco. Cero para River, cero para Boca. Y usted lo vive a través de la red de emisoras Causacho Uncoca. Nano, ¿te gusta el partido? Sí, sí, ahora se ha comenzado a presionar tanto. Ha despertado River. Y esperemos que pueda abrirse la cuenta para cualquiera de los dos, así el fútbol será más abierto. Ex por Alex, tenemos tenis y la mejor ropa deportiva en las siguientes marcas. Nike, Adidas, Puma, Reebok. Nuestra dirección, calle Comercio, esquina California, en Chinaota. Contactos al 7642-9794. Aquí hay tiro libre que va a jugar el plantel de Boca Juniors. Podría haber dejado seguir el juez del compromiso con la ley de la ventaja, pero no lo hizo. Aquí se alista el hombre de la camiseta, el número 10, Juan Moreno. A unos cuantos, a unos 30 metros de la portería del plantel de River con Lisandro Tejada, que ha tenido mucho que ver en la clasificación a esta final. Atajando dos penales en la definición de las semifinales, señoras y señores. Aquí se viene, le va a pegar el 10. Tiene buena pegada de zurda. Amigos, en todo el país, preste atención. La gente hincha de Boca Juniors. Aquí va a dar la disposición el boliviano Vargas. Se viene el centro, va a la olla. Es el primero gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Boca Juniors. Señoras y señores, muy buena jugada de balón parado. Dispone el hombre de la camiseta número 10. Juan Moreno a la olla Al borde del área chica Y ahí aparece como un fantasma Su compañero para acomodar El primero de este compromiso Del minuto 14 del primer tiempo Se rompe el cero en Villa Tunari Empieza a ganar el serense Señoras y señores Empieza a ganar Boca Juniors Buena llegada Buena atención, buena cobertura Santander lo hizo Nano de cabeza Así es, sorprendió Se durmió la última línea Metió, movió la cabecita Y cambió el rumbo de la pelota Para introducirla al fondo de las redes Está ganando Boca Porque está más decidido que nunca 14 minutos, se rompe el cero Voy contigo Genaro Lucas Perfecto, sí, Aldo Contento el técnico Matías Donet Además de que el 5 Apuro Caráster, voluntario junto a Xereise Marca el primer tanto en el arco Sur de Luciano Tejada 14 minutos con Damiena River Atención por el empate Puede llegar, puede llegar con Díaz No llega nada Porque la pelota es tan profunda Que se pierde en las manos del guardameta Llegros, voy contigo Vamos con la información Gerson Fernández Que es lo que dijo la banca del plantel de River Con la llegada del primero en contra Molestia en la banca de suplentes del equipo de River Play Javier Alonso Muy molesto porque reclamó bastante La jugada previas del tiro libre Que tenía balón parado el equipo de Boca Junior Pidió más atención en ese juego Justamente se le fue Y llegó el primer tanto del equipo de Boca Pide más presión después del tanto Intel ilimitado, navega ilimitado Plus de Intel Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos 24 horas por 10 bolivianos 10 días por 50 bolivianos Y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos Adquiere tu paquete y navega ilimitado La salida que es para el plantel de Boca Juniors Tiene el resultado a su favor Por el momento en 16 minutos Se estaría convirtiendo en el primer campeón de la Copa Evo Cuando viene, atención, el plantel de River No pudo bajar en el borde del área El hombre de la camiseta número 11 Ahí llegaba Conas Mizuk La pelota está en las manos de Yegros Toma todo su tiempo Y me imagino que también aquí va a velar un poco De la experiencia que han sumado estos chicos Cuando ya llega el minuto de hidratación, Ano Así es Se nota en el frente de ataque Que no hay serenidad en esta última pelota Estirar la pierna cuando pudo haber puesto el pecho Buscar por lo menos la falta Para que de pelota parada Se pueda tratar de igualar River sobre Boca Un Boca, reitero, que comenzó decidido Volcándose al arco contrario Por ahora lo está ganando Para la alegría de la hinchada Seneise Bueno, y habrá que mencionar también Contigo en el campo de juego Gerson Fernández Ha llegado a la filial de la hinchada de River Está por el sector de la Popular Ha colado algunas leyendas Y está alentando al equipo de la banda Correcto, bien lo decíamos en las previas Antes de que inicie Incluso por el tercer lugar Llegó desde Cochabamba Tres buses, tres minibuses La filial oficial de River Plate de Cochabamba Bien, perfecto Estamos aguardando por el reentré de este compromiso En la primera parte tenemos 17 Y además que ya está con nosotros también Mi querido Richard En esta final que no podía faltar Richi, a ver, vamos con tu balance Sobre estos 17 minutos que tiene el primer tiempo Lo de Sene la verdad que es algo extraordinario Lo había mostrado ya ayer Dijimos que era la figura del partido Dijimos que era uno de los mejores jugadores De lo que es esta Copa Evo Y lo está volviendo a ratificar Cazaque número 7 Qué manera de correr Ahí lo hacía parecer, digamos Al juego de Rodrigo Palacios En otros tiempos de Boca Tiene las mismas cualidades Rápido, versátil Buen enganche Y hoy lo está volviendo a mostrar una vez más Realmente Boca Con individualidades Con el tema del trabajo colectivo Para mí, puedo estar equivocado Pero es un poco más que River Me da esa sensación Lo veo más lúcido Más aplomado Más seguro Y con mejor funcionamiento En lo colectivo La verdad Boca pinta para ser el campeón A ver, veamos qué pasa Todavía hay mucha tela por cortar Se van a reanudar las acciones Acá en este escenario deportivo Uno de los mejores El mejor, por así decirlo Está en perfectas condiciones Por lo menos el campo de juego También está muy bien Cuidado, ¿no? No, no, no Sí, pese a que ha habido pelota Arra del piso Se han lanzado Está soportando este escenario deportivo Una semana de competencia Así que está bien preparado 18 minutos Se reanudan las acciones Con la salida del guardameta David Diegros A la mitad del campo de juego Está a tres cuartos de cancha Esta vez el balón Llevando para arriba Con Thiago Rolón Ya la perdió con la gente de River No se da por vencido Claro Es una final Pelotazo profundo para Díaz No va a llegar nadie Otra vez aparece la gente Del plantel de Boca A la mitad del campo de juego Dominando ese balón Trataba de filtrar ese esférico Para el número 7 El jugador Iker Sufiar Sí señor Cuando viene jugando una vez más La gente del plantel de River Tiene la pelota por el costo de izquierda Aquí viene la gente del plantel De la banda Ya la perdió Otra vez la salida de ida y vueltas Es el partido Pero a tres cuartos de cancha Cada uno Cada quien en su territorio Cuando viene con el balón Abre por el costado derecho Dejando para el número 2 Ahí aparece Pauli Se viene Pauli con la pelota Pelotazo largo Profundo para que vaya subiendo Atención el número 11 Puede anotar Puede anotar Alargo mucho Ay 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 Se toma la cabeza Claro tiene toda la razón Había recibido una muy buena pelota Por el costado derecho Dentro del área Aparece el hombre del plantel Senense Y alarga No puede controlar esa pelota Y se le escapa profunda Grueso error en la última línea Dejan pasar esa pelotita Se le escapó un poquito Tenía otro compañero para tocar Pudo haber sido el segundo de boca Con unidad y disciplina Logramos el cambio en Bolivia Y seguiremos fortaleciendo Nuestro proceso Y el deporte En el país Es un mensaje De la coordinadora De las seis federaciones Tankburg El mejor y más resistente Tango de Bolivia Al mejor precio del mercado Calidad y garantía certificada Contactos al 7220 0501 La salida que le pertenece A la representación Que gana Boca Juniors Por un tanto contra cero Tiempo y marcador Acá en la presentación De la Copa Evo Veinte minutos Señoras y señores Veinte minutos Tiene el primer tiempo Y el marcador uno Boca cero River Y usted lo vive A través de la red de emisoras La red Causa chuncoca Cuando viene atención Con la pelota Que va afuera Del campo de juego Despejada por el hombre Del plantel de River Hay reposición Que le pertenece Al senense Y la gente Que también va Vibrando Con este compromiso A ver Veamos que sale De esta jugada Va a quitar los brazos El hombre de la camiseta Número tres Aparece Isaías Rodríguez Se viene Rodríguez Con la pelota Que iba para arriba Responde el defensor Del plantel De River Señoras y señores Hablamos de González Otra vez el esférico Queda afuera Está controlando los momentos El equipo de Boca Juniors Que va para arriba Atención Va a quitar los brazos Cuando viene Con la pelota Despejada por el plantel De River Saliendo por el costado izquierdo Intervenía el número cuatro Bautista Dadín Cuando otra vez Los de Boca Tratan de llevar Al campo contrario Es esférico Se va a la mitad del terreno Domina Conaza Mizuco La pelota Se viene Mizuco Abriendo por el costado izquierdo Subiendo esta vez Para que aparezca el jugador Segovia Se viene Segovia Con la pelota Aquí viene Segovia Con el balón Sigue Segovia Va con la de Gonal Se viene Segovia Sigue Segovia Con el esférico Mete la pelota Para Díaz Se viene Díaz Baja el balón Aquí puede llegar Algo interesante Se viene el dominio Le puede pegar El número tres Atención Balsame Se viene Balsame La pelota Que queda para atrás Otra vez Dominando el jugador De la cuesta Se viene de la cuesta Va con la de Gonal Surdazo La pelota Se eleva por encima Ha llegado River Si señor Ya se empieza a mover La banca El suplente Del equipo de River Play A ver repasamos Quienes están en la banca Con la doce Ignacio Barça Número siete Santiago Gallardo Cristian Jaime Trece Álvaro Catorce Bruno Roa Diecisiete Jonathan Villalba Y número dieciocho Ignacio Zavala Servicio y accesorios informáticos Marble System Tenemos productos de robótica educativa Cámaras de seguridad Computadoras de mesa Portátiles y accesorios Marble System Contáctanos Al setenta y uno Setenta y dos Sesenta ochenta y uno Cuando va subiendo El plantel de River Hemos pasado los veinte minutos Ya tenemos par de patitos Veintidós minutos En el cronómetro De esta presentación Cuando va para arriba La gente del plantel de Boca La cabeza es del defensor de River En dos oportunidades Logra controlar Facundo González A las manos del guardameta Tejada Pero algo Algo ha observado El juez del compromiso Hay tiro libre Que le pertenece al plantel de Boca Veamos que es lo que ha cobrado El juez No lo entiendo A ver Está cobrando un tiro libre Nano Así es Tiro libre para la gente de Boca Y claro Observaban ahí La presencia De Beltrán Que tocó Al jugador de Boca Y por ello La falta A ver veamos Voy contigo Al campo de juego Gerson Fernández Para mí no hubo falta Pero cobra el juez Y está Bastante molesto ¿No? El director técnico Del equipo de River Play Javier Alonso Le reclama Al cuarto árbitro Aquí le va a pegar El 10 Juan Moreno Señoras y señores Podría llegar El segundo Ojo Acordarnos De que hace poquito Nada más Al minuto 14 Llegó a través De una pelota parada El primer gol Y el único Que le está dando El título Al plantel de Boca Juniors El primer título De la Copa Evo Categoría sub 17 Acá en el trópico De Cochabamba En Villa Tunari Se juega la final Va a llegar Moreno Radio Carrasco Tropical La red de radios De los pueblos indígenas Originarios RPOs en el país Radio Sepra En La Paz Y Sucre Y Cochabamba Radio Urbana De Cochabamba Teleestrellas Satelital Avia Yala TV Canal 50 De Punata Radio Distrito Circuata De Los Yungas De La Paz Y TV Latina Canal 42 En Montero Aquí se viene Boca Ya estaba adelantado Y a propósito De River Logró su victoria Frente al plantel De Independiente En el fútbol argentino Por la mínima Por un tanto contra cero A ver si puede revertir Si pueden revertir Los chicos del azul 17 Por lo menos En el torneo local En la primera de Argentina Está Bueno Ganó el plantel De River Nano Si, si, si Buena victoria Del cuadro Del Río De La Plata Bueno Ahora acá No se encuentra Todavía River Con el fútbol Que mostraba Boca Sigue con la decisión De irse al frente Buscar con remate Media distancia El toque corto Pero No está logrando Aumentar la cuenta Bien Perfecto Vamos contigo Richie Si Quería un poco más Marcar Digamos lo que tiene Digamos el equipo de Boca Porque hay unas sociedades Interesantes En el tema ofensivo Lo de Juan Moreno Que está con la número 10 Lo de Iker Sufiado Con la número 9 Además de Fabrizio Sena Ese es el tridente Totalmente marcado De mitad de cancha Y arriba En el equipo senense En el contexto general Es un equipo más trabajado Lo veo más solvente Compacto A Boca Sobre River Cuando la salida Es para el plantel de River Había saque de costado Va a tomar ese balón En nombre de la camiseta Número 3 Isaías Rodríguez No señor Otra vez la pelota Para el equipo de River Agita los brazos Aparece Balsame Se viene Balsame Con la pelota profunda Veamos si llega No señor Ahí cuida muy bien la pelota Rodríguez El balón está afuera Isaac Demita Que le pertenece A la representación De Boca Juniors El tiempo está pasando Tenemos 25 Casi 26 minutos Y esto está con ganancia Para el equipo Senense Restaurante y pizzería El Pibe Ofrece milanesa Pastas, paninis Hamburguesas y pizzas Vení y disfrutad El auténtico sabor argentino En Villa Tunari Avenida Hans Gret Esquina Potosí Frente a la plaza principal Contactos al 68 53 21 81 Cuando va subiendo Otra vez el plantel de River Al piso se fue El hombre que dominaba La pelota que era Díaz Logra pasar esa pelota Atención El centro De la cuesta Quiso acomodar Para su compañero Hablamos de Misuk Pero no pudo hacerlo Porque aparece El defensor del Senense Cuando viene por izquierda Segovia saca el centro Díaz Logra llegar de cabeza Pero sin dirección Me parece Que le queda mal Esa pelota Y por eso Que se va sin dirección Es espérico Isaac Demita Insiste el plantel de River Por el empate Está buscando el empate Sabe que es la única manera De tratar de conseguir La medalla de oro En esta Copa Evo Pero Boca Está atento También en la última línea Cuando viene otra vez El plantel de Boca Pelotazo largo A tres cuartos de cancha Pero aparecen los de River Que se multiplican Otra vez el balón Dominado por el costado derecho Por el sector de la preferencia Trataba de meter El hombre de la camiseta Número 5 Hablamos de Agustín De la cuesta El esférico queda para afuera Otra vez va a jugar El plantel de la banda Intentando igualar el marcador Agita los brazos El número 13 Balsame Se viene Balsame Para de la cuesta Se viene de la cuesta Con el balón Lo bajaron con falta Se percata de aquello El juez del partido Papapapam Aquí hay tiro libre Que le pertenece Al plantel de River Ex por Alex Tenemos tenis Y la mejor ropa deportiva De las siguientes marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok Nuestra dirección Calle Comercio Esquina California En Chinaota Contactos al 7642 9794 Ex por Alex La mejor ropa deportiva Valentín Lucero Ya tomó Se apropió de la pelota Va a ser quien le pegue De espaldas a la cabina De esta presentación A través de la red de emisoras La red Causachuncoca Señoras y señores Y además un grupo importante De medios de comunicación Aquí se viene La pegada de Lucero Dos hombres en la barrera Lejos todavía de la portería Del buen guardameta Llegros en el sector Sur de este lindo escenario Aquí se viene El jugador de la causaca Número 10 Valentín Lucero Va a recibir la instrucción Todos se van al borde del área Ahora sí Se viene el hombre Vestido de negro Para la instrucción Va a dar el pitazo Se viene el zurdazo De Lucero Manda la olla Va para arriba Está Se impone muy bien El jugador Jiménez Para sacar la pelota El balón es Sacado por la gente De Boca Juniors Ahora el que tiene problemas Es el senense Porque aprieta el plantel De River Nano Valentín Lucero Mandó una buena pelota Ahí donde duele En el punto penal No pudo aprovecharlo Para cerrar bien la jugada Y conseguir El tanto del empate Boca Se está comenzando a quedar Y aquello está poniendo En riesgo su victoria Tenemos 28 minutos Voy por abajito Contigo Gerson Fernández Empieza a animarse El plantel de River Así es Empieza a dar indicaciones También Javier Alonso Más que todo Al medio campo Si ya Ya está teniendo La posición del balón Pero le pide Que sea más preciso A la hora de tocar A ver Vamos para el otro lado Los de Boca Se quedaron un poco Por lo menos En los últimos 5 minutos Totalmente alto Se queda la gente de Boca El técnico Matías Anda preocupado Ahí donde está ubicado Bien perfecto Cuando la salida Es para el plantel de Boca Por la banda derecha Se viene la gente de Boca Ahí le tocaron el balón Ahí cuida bien su banda El jugador Guillermo Segovia Ahí salida Que va a disponer Desde la popular La gente del plantel Se enche El equipo azul y oro Dicen muchos Va a agitar los brazos Ahí va a salir Paoli 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 agitando los brazos Dejando correr ese balón Más arriba para el jugador Ancel Nino Se viene Ancel Nino Le tocaron la pelota Va para afuera Hay reposición para el plantel Dirigido por el señor Matías Donet Aquí viene la salida Del plantel de Boca Estamos en casi media hora Y de ahí la recta final Me imagino que 7 minutos más Cuando viene La reposición del plantel De Boca Juniors Que está ganando por un tanto Contra 0 Con el gol anotado por Santander En el minuto 14 Y usted lo vive A través de nuestra transmisión Cuando viene jugando Atención gana fondo Está subiendo Ancel Nino Saca el centro Se lo impidieron La pelota Se pierde por el fondo Tiro libre Hay tiro de esquina Lo dice el segundo asistente El señor bailaba Tiro de esquina Que le pertenece Al plantel de Boca Dale vida a tu hogar Pintor Céspedes Realiza trabajos con confianza Y profesionalismo Ponle color a la casa De tus sueños Diseños únicos Técnicas modernas Para adornar Y decorar tu hogar Estamos ubicados En Entre Ríos Frente a la cancha sintética Yamil Ollámenos al 72-75 95-67 Ahora sí Tenemos 30 minutos Se viene con la pegada El hombre de la camiseta Número 7 Fabricio Sena Se viene Sena Eleva el centro Va para arriba Logra su compañero Llegar al balón Cuando viene Reponiendo por el costado izquierdo Trata de subir Otra vez Sena Tiene el control de la pelota Va a sacar el centro De zurda Se acomoda Deja pasar Buena jugada individual Buenas paredes Se viene Sena Se viene Sena Remató para mí Había mano penal Penal Señoras y señores Para Boca Penal para Boca Qué locura Con el 7 Hablamos de Fabricio Sena Cómo se armó solito La jugada Primero la individual Con el autopase Luego a una pared Y luego caño de por medio Y el trallazo Que pega En el brazo izquierdo Del defensor Aquí podría emplear Cifras en equipo De Boca Neno Así es No le quedó de otra Ahí que meter la mano Extender la mano Por eso lo vio el árbitro Fácilmente En este penal Que ha sido sancionado Favorable a Boca Seguramente Para aumentar la cuenta ¿Quién le pega A mi querido Lucas? Iker Renueve la espalda Muy bien Señoras y señores Iker Sufia Urre Señoras y señores Le va a pegar Aquí se viene Iker Se viene Sufia Urre Preparen Con Iker Apunten El disparo Gol 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 De Boca De Boca De Boca De Boca De Boca La definición fuerte Abajo al palo izquierdo De Tejada que se lanza al mismo lugar Pero no llega Aparece Iker Aparece Sufior En el minuto 31 Se aumenta cifras a favor del Senense Dos para Boca Cero para River Lo hizo Iker Sufior Así es, pese a que adivinó Tejada se lanzó hacia su palo izquierdo Buen remate Pegadito al palo Ingresa al fondo de las redes Y aumenta la cuenta el Boca Junior Que ya está ganando 2 a 0 Hay un detalle con Sofía Urre Porque él expresa Lo que es Boca en este momento Un equipo determinado Un equipo que ha tomado la decisión de irse al frente Siempre con mirada Hacia el arco de River Eso es lo que había mostrado ya ayer Ante su rival de turno en las semifinales Y le dije, Senna termina de ser Un jugador diferente Porque él abre el espacio En ese espacio tan corto Y genera este tiro libre penal Que la invita a soñar a Boca Para ser el mejor De la primera edición de la Copa Evo 2022 Seguro, de verdad Lo de este chico De la casaca número 7 Fabrizio Senna Es para tomarlo muy en cuenta No sé cuántos años Llega a tener Me imagino que 15 a 16 Pero ya les digo Tiene un futuro importante Voy al campo de juego La reacción Contigo Genaro Que es lo que dijo El técnico Y la gente por ahí abajo Que apoya a Boca Matías contento El gol que marcó Iker El atacante del 9 Conjunto de Boca Y también pide mayor convicción Porque Boca es eso Convicción y voluntad En este primer tiempo Por el otro lado Me imagino que hay mucha Pero mucha preocupación Porque ya son dos en contra Voy contigo Gerson El silencio abunda En la banca de suplentes Del equipo de River Play Caras largas Claro Se nota En el director técnico Estaba conversando Hace un momento Con su ayudante de campo Ya pensando En las variantes Que se podría dar En el segundo tiempo Con unidad y disciplina Logramos el cambio En Bolivia Y seguiremos fortaleciendo Nuestro proceso Y el deporte En el país Es un mensaje De la coordinadora De las seis federaciones Aquí se viene River Por el descuento Está Díaz Está, 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 está Gol, 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 gol Adelantado Señoras y señores Apareció primero Díaz Y luego Logra tocar Misuk Para empujar el descuento Había levantado la banderola El primer asistente El cochabambino Richard Orellana Ay, ay, ay Qué momento No sé si estaba adelantado Lo viste Nano Para confirmar Pero qué final La que tenemos Misuk Sí estaba adelantado Por ello Sanciona la falta El juez lateral Dejando sin esa opción Del descuento A River Play Bueno Qué complicado De verdad Ya se festejaba El descuento Para la gente De River Cuando viene Cuando lo mismo El plantel de Boca La tiene que reventar A su propio compañero Estrella Esa pelota En la espalda De Moreno Va con el balón Que va para arriba Domina Sena Se viene Sena Sena Luchando por ese balón Es bajito Pero muy habilidoso Queda con la pelota La gente del plantel De River Hasta la mitad Del campo de juego Esta vez se pinta Dadín Se viene Dadín Con el pelotazo Para Misuk Misuk Presiona Mala salida Del guardameta Se viene el remate El guardameta Tiene que despejar Se viene Misuk No lo puedo creer Increíble Señoras y señores Increíble El guardameta Esta vez No sé qué piensa En una final Llegros Que se da Esos lucos Para sacar Una mala pelota Responde muy bien El jugador De la casaca Número 6 días Responde otra vez El guardameta Llegros Le queda a Misuk Y Misuk Manda una pelota Para afuera Qué momento Para River Misuk Quiso hacerla De primera Ya estaba impedido Por la saga Mete la pierna Izquierda Y obviamente Sale desviada Ya se acerca Creo yo Mínimamente Al descuento River Tankburg El mejor Y más resistente Tanque de Bolivia Al mejor precio Del mercado Calidad y garantía Certificada 7220 0501 Es el contacto O visite la página web www.plaxburg.com Bueno Bueno vamos abajo Me parece que ya Tenemos el tiempo De adición Y también hubo Una monestación Correcto Te completo La información Se va a adicionar Dos minutos más Hace el primer tiempo Y tarjeta La primera tarjeta María Para el jugador Agustín de la Cuesta En el cuadro de River Que saca número 5 En la espalda ¿Qué te parece? Empiezan a correr los nervios También en el equipo de River No puede descontar Lo hizo Pero se anula el gol Por estar en posición Adelantada Misuk Cuando viene saliendo El guardameta Llegros No sé Me parece que lo hace Muy mal Llegros Cuando repone Díaz Se viene Díaz Con la pelota Para la banda derecha Se viene Díaz Pon la primera Pon la segunda Gana a fondo Se viene Díaz Se amarró solito Y saca la pelota Para afuera Ahí saque de meta Que le pertenece Al portero Llegros Llegros de verdad No sé qué es lo que está pensando O está nervioso Pero Las dos últimas intervenciones Ponen en riesgo Su portería Pero Con La victoria parcial De 2 a 0 Es increíble Lo que manda El mensaje que manda Llegros Equivocándose En dos ocasiones Que pudieron provocar El descuento de River Cuando la salida Para el plantel de Boca Se va a terminar En cualquier momento Hasta por aquí Llega el primer tiempo Ya tenemos 36 minutos Y algunas monedas Que caen al tablero Del Olímpico De Villa Tunari Sí señor El bicentenario Lindo escenario deportivo Lo reitero Cuando viene agitando los brazos La gente de River Por el costado de la preferencia Metiendo ese balón Para que aparezca el número 4 Hablamos de Dadín Dadín logra tocar para Díaz Díaz Que va para atrás Esta vez interviene el número 5 Hablamos del amonestado Agustín de la Cuesta Ya la perdió Sale Juan del plantel de Boca Tres cuartos de cancha Que va para arriba Atentico en esa llegada Va a disponer Facundo González Cuidando esa pelota La tiene que reventar Hasta el medio campo Ya vio su cronómetro El juez del compromiso La pelota está bollando La mitad del campo de juego Atención con ese balón Está subiendo el hombre De la casaca Número 13 Se viene Rodríguez Con la pelota Le cortaron los circuitos El balón se pierde por el fondo Ya vio su cronómetro Una vez más El juez indica el final Hasta aquí llega la primera parte Final, 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 final Final del primer tiempo Está ganando Boca En esta final de la Copa Evo le gana por dos tantos Contra cero a River Voy al campo de juego Primero con el contigo Genaro Lucas La salida del cenense Si se van ellos contentos Para el vestuario Abraza a sus chicos Al cinco Sobre todo a Lo que es Diego Santander Boca Tiene que dar serenidad Desde la última línea Y el portero es fundamental Para evitar estos errores Ya estamos listos Para la segunda etapa A ver, me parece Que hay una variante No sé, el dieciséis No, bueno No hay variantes En definitiva En este segundo periodo Va a comenzar El segundo tiempo Señoras y señores Amigos en todo el país Va a mover el plantel De River Desde el sector sur Al sector norte Mientras que Boca Va del norte al sur Vamos señor juez Arrancado el segundo tiempo Señoras y señores Amigos en todo el país Bienvenidas, bienvenidos Al segundo tiempo del match Juegan el segundo periodo Boca dos River cero La Copa Evo En vivo Para todo el país Con unidad y disciplina Logramos el cambio en Bolivia Y seguiremos fortaleciendo Nuestro proceso Y el deporte en el país Es un mensaje De la coordinadora De las seis federaciones Entel ilimitado Navega ilimitado Plus de Entel Paquetes de diez horas Por cinco bolivianos Veinticuatro horas Por diez bolivianos Diez días Por cincuenta bolivianos Y el nuevo paquete De cuatro días Por treinta bolivianos Adquiere tu paquete Y navega ilimitado La salida que le pertenece Al plantel Sinencia Había llegado Con algo de intención El plantel de River Toma con sus dos manos Llegros Viene Llegros Tratando de salir Lo hace lentamente Nadie lo presiona Y tampoco el juez del compromiso Le exige de que salga rápido Estamos jugando Las primeras escaramuzas De este periodo Complementario Pone el piso Fuera del área Va ese balón Con Llegros Que la tiene que reventar A campo contrario Va para arriba Baja esa pelota Trataba de controlar El hombre de la camiseta Número cinco Hablamos del jugador Santander Pero bueno El balón es para el plantel De River Va subiendo por el costado Derecho Tiene el balón El jugador de la casa Que número seis días Se viene Díaz Díaz Dejando jugar por el costado Derecho para el número cinco Aparece el jugador De la cuesta Se viene de la cuesta Por la popular Va a elevar el centro Se viene de la cuesta Va para arriba Para Misug No señor Logró tocar El hombre del plantel De River Había empujado Me parece Ha cobrado algo El juez La salida que le pertenece A Bucaneno Si Misug No lo noté decidido Porque ahí Solo tenía que esperar Puede pasar O no la pelota Le llegó Pero empujó Y por ello la falta Ex por Alex Tenemos tenis Y la mejor ropa deportiva De las siguientes marcas Nike, Adidas Puma, Rebok Nuestra dirección Calle Comercio Esquina California China Ota Contactos al 7642 9794 Ex por Alex La mejor ropa deportiva Cuando la salida Para el plantel de River Tomando la pelota En la mitad del campo de juego Ahí aparecía El hombre de la camiseta Número cinco Tratando de llegar Aparecía de la cuesta De la cuesta Adelantando fila Pero se complica Con la marca del hombre Senense Le cometió la falta Juega rápido El tiro libre Va para arriba Profundo para Díaz Se viene Díaz No pudo controlar Se barría Pero no llega La pelota Se va para el fondo Nuevo saque de meta Que le pertenece Al plantel de Boca Juniors Y ahora va manejando De mejor manera El compromiso Voy contigo Genaro Lucas Por lo menos Se ve más tranquilo El plantel senense Totalmente Aldo Está más En la cancha Más seguro Conjunto Azul y Amarillo Porque también Sube bastante Por las bandas El equipo De técnico Matías Donet Cuando sale Cuando el guardameta Llegros Se viene Llegros Con el balón Pelotazo largo Cruzaba el medio terreno Bajaba de pecho Su compañero Hablamos Del jugador De la casaca Número 10 Dice Juan Romero Cuando viene Atención Con el balón Que va para arriba Viene el plantel De River Por el costado izquierdo Trata de filtrarse Dadín Ya le cortaron la pelota El balón está para afuera Levante las manos Que este es un lateral Que le pertenece Al plantel de River Señoras y señores Cuando también hay Un hombre de Boca Que se va incorporando En el terreno de River Vamos con nuestros asfixiadores Y luego volvemos Casa y Pesca Cadir ofrece a su distinguida clientela Artículos de camping Pesca, piscicultura Y caza en general Estamos ubicados En la avenida Panamericana Casi frente al multicentro Entel En Chinaota Mayores informes Al 7741-2204 Cuando viene Subiendo otra vez El plantel de River Toma el control Trata de llegar Está de espaldas El hombre de la camiseta Número 5 De la cuesta De la cuesta Logra bordear ese balón Con Díaz Se viene Díaz Con la pelota Se viene Díaz Ya le quitaron el espérico Le quitaron el espérico Comete la falta en ataque El hombre de River Se va para el piso El hombre de Boca Vimos de quien se trata El hombre que ha quedado golpeado En el plantel de Boca Contigo Lucas Aparece Rodríguez Sentido en ese sector Que está precisamente En el campo norte En su terreno de Boca Lastimado está el jugador El conjunto Xeneise Aprovechemos el momento Para recibir también El comentario De Richard Vargas Que está con nosotros Richie Ya tenemos a ver Tenemos casi 4 minutos Y el marcador Sigue a favor del Xeneise Es un partido Cuesta arriba Para el equipo de River Porque Esa situación De estar ganando 2 a 0 a Boca Le permite tener Un candado Un cerrojo Está cerrado Boca No hay espacio Cuando intenta salir De alguna manera River Pero es Ahora Hay otra faceta De este Boca ¿Verdad? Porque en el primer tiempo Era muy vertical Rápido Siempre arriba Ahora trata de cederle Un poquito la iniciativa A River Y se cierra bien atrás Sabe también defender Que es un otro Argumento muy válido En lo que viene a ser El fútbol Cuando viene Boca Por la banda derecha Trata de llegar Atención dominando Está con el balón El número 11 Tiago Rolón Se viene Rolón Tocando para atrás Esta vez para Moreno Se viene Moreno Moreno de zurda Trata de acomodar Manda más arriba Abre por derecha Está subiendo el plantel De Boca Otra vez para que aparezca Moreno Hace la finta Le queda muy bien Deja 12 del camino Va con la diagonal Le puede pegar de zurda Deja descargado esa pelota Atención con la llegada Atención con la llegada Del goleador Que les digo goleador El hombre de la cazaca Número 5 Estamos hablando de Diego Santander Cuando viene la gente del plantel De Boca Todavía en propio terreno Del plantel De River Plate Toma ese balón Sale como sea Díaz Díaz hasta la mitad Del campo de juego Ahí aparecía el lungo delantero Misuk Se viene Misuk Le quitaron el balón Otra vez el esperico La mitad del campo de juego Ahí aparecía De la cuesta De la cuesta Subiendo más arriba Para Díaz Se viene Díaz Se respala Pero sigue Con la pelota Dejando otra vez Habilitado al número 10 Valentín Lucero Se viene Lucero Con la pelota Aquí viene Lucero Abriendo la cancha Por la costa de izquierda Para que aparezca Segovia Segovia con el balón Le tocaron la pelota El balón está para afuera Ahí lateral Que le pertenece A la representación De River Restaurante y pizzería El Pibe Ofrece milanesa Pastas, paninis Hamburguesas y pizzas Vení y disfrutad El auténtico sabor argentino En Villa Tunari Avenida Hans Greter Esquina Potosí Frente a la plaza principal Pedidos al 6853 2181 Aquí va a salir una vez más El plantel de River Intentando descontar El tiempo está pasando Casi 6 minutos En el complemento Se va consagrando Como el mejor De este torneo Copa Evo El plantel de Boca Que tiene la pelota Con Sena Se viene Sena Atención Sena Tiene velocidad Puso Primera Puso Segunda Atención Sena Abre su juego Por izquierda Veamos si llega el defensor Sigue el domino Del número 7 Del plantel senense Se va a meter al área Va a sacar el centro ¡Oh! Fue directo Manotazo del guardameta Tejada al tiro de esquina Pensé que iba a ser Un centro Retrasado Pero va directo Ese remate Manotazo del guardameta Monumental Tejada Tejadas ahí Se vio sorprendido Esperaba el centro Iba a cortar el centro Pero vio que salió El remate de Sena Extiende el brazo Y logra sacar Hacia el tiro de esquina A ver Veamos que sale De esta llegada Del plantel de Boca Boca cuando toma la pelota Pero trae peligro No es necesario Que te esté peloteando Todo el tiempo Pero cuando toma el balón De verdad que causa peligro En la portería de River Va de frente Va de frente Busca el arco contrario Quiere cerrar el partido Con un tanto más Y así Obviamente Salir Campeón Aquí se viene Señoras y señores El cerdazo del 10 Le va a pegar Moreno Se viene Moreno Con la pelota Aquí viene Moreno Le va a pegar de espaldas A la popular Al primer palo Iba al centro Aparecen los defensores Del plantel de River La tiene que reventar Díaz Pelotazo para arriba No pudo controlar El hombre que corría Esta vez ya lo noto Desconcentrado Al plantel de River Voy contigo Gerson Fernández Gerson Me parece que Gerson Está en otra Cuando viene Señoras y señores La pelota que viene Con el balón Que se va para afuera Hay reposición Que le pertenece Otra vez al plantel De River Por el sector De la popular De este escenario El bicentenario Dale vida a tu hogar Pintor Céspedes Realiza trabajos Con confianza Y profesionalismo Ponle color A la casa de tus sueños Diseños únicos Técnicas modernas Para adornar Y decorar tu hogar Estamos ubicados En Entre Ríos Frente a la cancha Sintética Yamil Ollámenos Al 6946 3874 La salida para Boca A ver que pasa Tenemos casi 8 minutos De esta parte complementaria Se está consagrando Como campeón Al equipo Dirigido por el señor Matías Dorel Que les parece Me parece que Para mi Es un justo ganador Por el momento Si, si Por la decisión Reitero Que asumió Desde el inicio Del partido De buscar el resultado A su favor Que lo está consiguiendo Con hombres claves Como es Senna Como es Moreno Esto ha marcado La diferencia Se nota en el campo De juego Y ahora Comienzan A desesperar Al rival La salida Que le pertenece A la representación De River Desde la portería Y saque de meta Con Lisandro Tejada Que atojó Una muy buena pelota Y va a ser el tercero De Boca Si señor Voy contigo Se empieza a mover La banca de suplentes Del equipo de River Play Repasamos los nombres Claro que si Con la 12 A Barça Con la 7 Santiago Gallardo 9 Cristian Jaime 13 Álvaro 14 Bruno Roa 17 Jonathan Villalba Y 18 Ignacio Zavala Bueno Santiago Gallardo Es el hijo del muñeco Gallardo No, no, no Correcto Y no está En el equipo titular A ver si logra ingresar Y así vemos Al muñequito Gallardo Exacto Bueno lo vimos en el partido Frente a la Católica En la primera ronda Pero mucho no pudo hacer Por el tiempo que tuvo En el campo de juego Cuando viene avanzando El plantel de River Por el costado izquierdo Veamos que va a hacer Con ese balón Me parece que se va para afuera Señoras y señores Aquí vamos a ver El plantel de River Ahí saque de costado Va a quitar los brazos Ahí aparece el hombre De la camiseta Número 8 Facundo González Se viene González Metiendo ese balón Va para atrás En el borde del área Tratando de mover Esta vez para Díaz Barrió Pero sale mal El defensor del equipo de Boca Cuando viene Díaz Saca el centro Va para arriba Toca del defensor Y la pelota va para afuera Levanta la banderola El segundo asistente Lucio Bailaba Señoras y señores Tiro de esquina Tiro de esquina Que le pertenece a River Servicios y accesorios Informáticos Marble System Tenemos productos De robótica educativa Cámaras de seguridad Computadoras de mesa Portátiles y accesorios Marble System Contáctanos al 7172 6081 Aquí va a jugar El plantel de River Tendrá que apresurarse Porque ya empiezan A correr los minutos En contra Tenemos 10 minutos Señoras y señores En el tiempo Y marcador Boca 2 River 0 Cuando viene el centro Que va para arriba A las manos No tiene problemas Para quedarse Lleguenos con ese esférico Y me parece que va a tener Otro enemigo Que es el tiempo Nano Así es Mira este Lleguenos De buen porte físico ¿No? Grandote Buen cuerpo Ahora se lo nota Más seguro Que en la primera etapa Cuando viene el balonazo Justamente de Lleguenos Queda en los pies Desde Segovia Del equipo contrario Otra vez el balón De Boca Va para un lado Va para el otro lado Cuando sale jugando Otra vez la gente De River Con Agustín Balsame Se viene Balsame Con el balón Que va a tres cuartos De cancha De verdad Y está empezando A pelotear La gente de River Está perdiendo El norte De lo que tendría Que ocurrir Cuando tendría Que llevar Por lo menos La serenidad En cada una De las jugadas Se viene Boca Aquí viene Boca Con la pelota Sale jugando Por el costado derecho Atención Con el espérico Vamos a ver si llega Domina el balón Lo hace el hombre De la casaca Número 14 Señoras y señores Está subiendo El plantel de Boca Ahí la tiene Jiménez Trataba de sacar Ese centro Tiro de esquina Tiro de esquina Si le pertenece El plantel de Boca Vamos Hay primera variante Del equipo de River Se alista con la camiseta Número 18 Ignacio Zavala Ignacio Zavala 18 A ver como le va A Zavala Por lo menos Era la figura Del equipo de River En los primeros partidos Más o menos Parecido al juego De Fabricio Sena Les digo Mucho movimiento Cuando viene el centro De Boca Hay tiro de esquina De Palomita Saca el defensor De River Otra vez el balón Le va a quedar A la gente Del equipo Serenche Domina el hombre De la camiseta Número 10 Aparece Juan Moreno Se viene Moreno Ya la perdió No pudo habilitar Bien a su compañero Aparecía el hombre Del plantel De River Con Agustín De la cuesta Va para atrás La tiene que reventar El jugador Balsame Saca la pelota Campo contrario Viene el zurdazo Cabezazo del defensor Del plantel De Boca Junior Jiménez Jiménez abriendo el juego Por la banda izquierda Esta vez para Paoli Se viene Paoli Con la pelota Por la primera Por la segunda Se viene Paoli Y apareció La gente de River Es una constante Terano Va y viene Pero otra vez Hasta tres cuartos De cancha Las jugadas De cada plantel Como se nota El trabajo En las paredes La devolución Que llega bien Senna No logró Llegar a la pelotita Pero si llegaba Seguramente se escapaba Y aquello hubiese provocado Dolor de cabeza En el River Con unidad y disciplina Logramos el cambio En Bolivia Y seguiremos fortaleciendo Nuestro proceso Y el deporte En el país Es un mensaje De la coordinadora De las seis federaciones Tank Burke El mejor y más resistente Tanque de Bolivia Al mejor precio Del mercado Calidad y garantía Certificada 71-72-98-11 Es el contacto Cuando la salida Le pertenece al plantel De River Vamos a la variante Si Se realizó La primera variante En el equipo De River Salió con la casaca Número seis Fabricio Díaz Ingresó con la dieciocho Ignacio Zavala Perfecto Mientras que emboca También dos variantes No voy contigo Genaro Así es Dos cambios Que alista el técnico Matías Donet Va a estar listo Matar la cancha Diecinueve La espalda Hablamos de Fauricio da Rosa Y como también El dieciséis En la espalda Jerónimo Campos Campos Entonces podría Ya estar en el campo De juego Cuando ya están Listos los dos chicos Que van a ingresar Al terreno de juego A ver Voy con el comentario Claro Se me iba Vamos contigo Richi Si Quería agregar Algún detalle más Aldo A lo que se evoca Decía en cierto momento El Cholo Simeone Esta frase Se deja la cancha Hablamos del jugador Tiago Rolón Entra al terreno De juego En lo que aparece El nombre Jerónimo Campos Este en el número Dieciséis En el conjunto De Boca Campos Entonces En el campo De juego A ver Y la otra variante Ya la tenemos El siete En la espalda Fabricio Sena Deja la cancha Entra Al terreno De juego Fabricio De Rosa En este caso Diciendo en la espalda No sé si es tiempo Para sacarlo A Sena A Nano Yo creo que tendría Que estar unos minutos Más para causar El tercero De lo contrario Obviamente Uno trata de pensar Que está garantizando Este dos a cero El técnico No creo La salida de Sena Porque era el que más Inquietaba La zona defensiva De arriba Cuando viene Atención a la jugada Que le pertenece Al plantel de River Hay tiro de esquina Le va a pegar El hombre de la casaca Número 18 Zabala Se viene Zabala Va a elevar el centro Va para arriba Nadie la toca bien La pelota queda para atrás Se viene con el derechazo Por el sector de la popular Arriba va Aparece el once Mizuk El balón está perdido Había tocado el hombre de boca Dice el juez Y saque de tiro de esquina Tiro de esquina Que le pertenece a River Casa y Pesca Cadir Ofrece a su distinguida clientela Artículos de camping Pesca Piscicultura Y casa en general Estamos ubicados En la avenida Panamericana Casi frente a Multicentro Entel En China Ota Mayores informes Al 7741 2204 A ver que sale de esto Se viene el tiro de esquina Del plantel de River Va para arriba Del corazón del área Está Me ha llegado el defensor Facundo González Para pegarle Le pega con la canilla Me parece Suavecito a las manos De Yegros Está pasando el tiempo 15 minutos Enseguida se viene El minuto de hidratación En este segundo periodo No se mueve nadie De las graderías De este escenario deportivo Espectacular En Villa Tunari Cuando sale jugando Otra vez el plantel De River Hasta la mitad Del campo de juego Dominando Va subiendo esta vez Zavala Se viene Zavala Por la primera Por la segunda Se viene Zavala Aquí viene Zavala Con el balón Sigue Zavala Con el esférico Deja dos El segundo Logra tocar La pelota de River Era Santander Ahí saque de costado Que le pertenece A la plantilla de River Ahí agite de brazos Va a salir por el costado izquierdo Ahí acomodándose El número 16 Guillermo Segovia Señoras y señores Cuando deja la pelota Para el jugador Zavala No entró bien El número 18 Otra vez al ataque Se viene la gente Del plantel de River Intentando llegar Por lo menos con el descuento Abre el juego Por el costado derecho Para que vaya subiendo El jugador de la cuesta Se viene de la cuesta De la cuesta Trata de encarar solo Cuando viene de la cuesta Dejo a dos en el camino Se viene de la cuesta Todo por la popular Va a tres cuartos de cancha Señoras y señores Cuando viene Atenti con la llegada Puede sacar el remate Da para atrás Cambiando de frente Esta vez para Zavala No llega destino Aparece el defensor Del plantel de River González González tiene el esférico Gana metros En territorio contrario El defensor Deja tres en el camino Sigue González A pura fuerza Aquí hacia el como sea Cuando viene Otra vez de la cuesta Se viene de la cuesta Leva el centro Va para arriba Aparecen los de Boca Para sacar ese balón Al tiro de esquina No señora Y saque de meta Saque de meta Que le pertenece Al plantel de Boca Juniors Que gana Ex por Alex Ex por Alex Tenemos tenis Y la mejor ropa deportiva En las siguientes marcas Nike, Adidas Puma, Rebok Nuestra dirección Calle Comercio Esquina California En Chinaota Contactos al 7642 9794 Ex por Alex La mejor ropa deportiva 17 minutos Y uno se pregunta Le alcanzará River Nano Ya cuando estamos Un poquito Sobre la mitad De este periodo complementario No se nota Que Ahora si Están tratando De ir al frente Aunque con desorden Tratar de buscar El error De los hombres De Boca Para lograr El descuento Pero Pero Le falta atención Ahí en el frente De ataque Lo bajaron Al hombre del plantel De Boca Que se iba en ataque Hay cartón amarillo No se para quien Pero voy al campo De juego Estoy contigo Gerson Fernández Quien fue El que se gana El cartón amarillo En River El jugador Con la cazaca Número 3 Al parecer Augustin Balsame Balsame Entonces amonestado No le quedó Otra que bajarlo Con falta Cuando se proponía Atacar el plantel De Boca Juniors Llega un tercero Y puede ser lapidario No puede Me imagino Que es lapidario A ver Estamos ya casi En la recta final De este compromiso Que tiene 18 minutos Señoras y señores 18 minutos Aquí le va a pegar El 10 Se viene Juan Romero Se viene Romero Atención Con la llegada Del equipo Y a dos hombres En la barrera Del equipo De River El clásico Argentino Se lo vive En Bolivia Se lo vive En el trópico Cochabambino Se lo vive En Villa Tunari Aquí va a jugar Atención Va a jugar Moreno Se viene Moreno Le va al centro Va para el segundo Palo Se pasa de largo Ese balón Veamos Se va por un costado En definitiva Hay saque lateral Que le pertenece Al plantel de River No señores Para Boca Es para Boca Ese lateral No le dijo Absolutamente nada El cuarto juez Al central Para ver que ya Se tendría que parar El partido Por el minuto De hidratación Me parece que esto sigue Ya estamos en Bueno casi 19 minutos 19 minutos Cuando sale Cuando no veis más El plantel de Boca Atención Otra vez con el balón Lo tocan al hombre Del plantel de Boca Ahora sí Me parece que sí A ver que lo que pasa Minuto de hidratación Nano Vamos con el apunte Apunte también Junto a Richard Y luego ya estamos En la parte final De este periodo Complementario Se nota nomás La ansiedad Que tiene River Se desordena Tratando de llegar Al frente de ataque Y esa serenidad Que hace falta Obviamente está provocando Que no consigan Su primer objetivo Que es el descuento Y posiblemente Tratar de nivelarlo Está lejos River De empatar Sí Lo que pasa Que también Ahora hay un otro factor El tema del tiempo Ahora el tema Del desgaste físico Que también le empieza A jugar en contra de River Después de una semana Tan intensa de partidos Jugar A este ritmo Una final Y encima encontrarte En un primer tiempo Abajo con 2 a 0 Ya es un poquito Una piedra Digamos En la espalda Y no lo está pudiendo Absorber De la mejor manera posible A River Porque más allá De las variantes Que ponga el técnico No le funciona Llega Desesperado Pero no con ideas claras Como decía bien Aldo En el relato Esto ya es a lo que viene A como sale Por las buenas O por las malas O empatamos O perdemos River ya está Dos días por 50 bolivianos Y el nuevo paquete De 4 días por 30 bolivianos Adquiere tu paquete Y navega ilimitado Atención Se reanudan las acciones Sobre 20 minutos De esta parte complementaria 20, 20, 20, 20, 20, 20 minutos Señoras y señores Y el marcador está Dos para Boca Cero para River Esta es la final De la Copa Evo Para todo el país Abrazo gigante Para toda esa fanaticada Que nos sigue Más de 10 mil espectadores Que tenemos en este momento A través de las redes sociales Espectacular Cuando sale El plantel de Boca Juniors Le tocaron la pelota Al hombre que viste la casaca Número 10 Trataba de dominar Juan Moreno Ahí salida de costado ¿Se perfila alguna variante Por el sector de River Gerson? Simplemente la banca Suplente Se dan Hasta incluso Los jugadores Dan mensajes emotivos De que sigan Al cuadro de River No hay por el momento Variantes en el equipo de River Perfecto El balón se va por un costado Esta vez por la popular La salida que le pertenece A River Y por el otro lado Contigo Genaro Tampoco Heraldo Tampoco Hay cambios en el conjunto De Boca Juniors Técnico Matias Simplemente observa el partido Multiservicio Center Te ofrece vehículos Cero kilómetros Al contado y a crédito En sus diferentes marcas Y modelos Tekin Fotón King Long Keyton Golden Dragon También contamos Con bienes raíces Lotes en la mejor zona De Sacaba Al contado y a crédito A sola firma Contactos Sal 6855 727270 Multiservicio Center Aquí se viene Aquí se viene Boca Atención Agárrense Pone a primera Pone a segunda Pone a segunda Pone a llegar el tercero Aquí se viene Atención El hombre que viste La casaca Número 9 Iker Sufiorre Señoras y señores Le tocaron el balón Oportuno El hombre de la representación De River El balón está para afuera Podía llegar el tercero A ver qué pasa Con la intención Que tiene el plantel Dirigido por el señor Matías Donet Cuando agita los brazos Y ya está trepando Por el costado derecho Trata de filtrar ese balón Entre las piernas Del hombre que marcaba Jiménez Cuando el balón Otra vez le pertenece Al plantel de Boca Está subiendo Lo bajaron No señores Con falta no Con falta no Cuando sale Otra vez el plantel de River Se viene River Pelotazo para la mitad Del campo de juego La tiene que reventar El hombre de Boca Se va para afuera Y saque de meta Que va a disponer El plantel de River Me parece que esto Está cocinado A favor del Senein Senano Si, si No encuentra la fórmula River Se desordenó totalmente Y acá especialmente Alma vida y corazón Y a ver si sale algo Cuando viene Con el Efer Y con una vez más El plantel de Boca Lo bajaron Con falta Dice el juez Que está parado En la línea Que divide los dos sectores De este escenario deportivo Lindo escenario deportivo ¿Cuánto de temperatura Tendremos Nano? ¿Cuánto calculas? Yo calculo Unos 24 grados en tiros 24 grados Cuando viene Atención Por el costado izquierdo Está subiendo La gente del frontel de Boca El centro largo envío Va a pasar de frente El balón se pierde Por el fondo Y saque de meta Que va a disponer Estamos en 23 minutos Amigos En todo el país Servicio y accesorios informáticos Marble System Tenemos productos de robótica Educativa Cámaras de seguridad Computadoras de mesa Portátiles Y accesorios Marble System Contáctonos Al 71 72 60 81 A ver Hay variante en Boca Se viene el 15 Así es Aldo Se lista El número que es en la espalda Lucas Galván Entra a la cancha Dejará el campo de juego 10 en la espalda Juan Moreno Juan Moreno Entonces se va del campo de juego Buena presentación de Moreno Fue el ejecutor Del tiro libre Del primer tanto Nano De muy buen manejo De la pelota La pierna izquierda Realmente la maneja muy bien Los toques cortitos Lo sabe mucho Es un jugador que seguramente Tiene mucha proyección En el fútbol argentino 24 minutos Se va a producir la variante Da la instrucción Y al juez de línea Junto al principal Hablamos del señor Miguel Ángel Vargas Hay tiro libre De todos modos Que le pertenece Al plantel de River Se va a producir la variante No sé qué es lo que está esperando El cuarto juez Va lentamente La salida Del jugador Moreno Claro Para ganar algunos segundos Que van pasando En estos 24 minutos Que tiene el periodo complementario Va a ganar el campo de juego Galán El número 15 Hay tiro libre Que le pertenece a River Estamos a poco Nada más De compartir el minuto 25 Y de ahí 10 más para el reglamentario Y le pongamos 5 más Para la finalización Me imagino que piensa en eso El juez del compromiso Mucho no se ha perdido De todos modos En este partido Que lo han jugado Los dos argentinos Lo están jugando Los dos argentinos Boca 2 a 0 Le gana River Cuando viene Atenti con esa llegada De River Con el número 15 Atención Hugo Rojas Se viene Rojas Aquí se viene Rojas Pasa por frente Atención Eleva Lucero Se viene Lucero Abajo Abajo intentaba El satélite En las redes sociales La red de radios De los pueblos indígenas Originarios RPOs La red deportiva Del trópico Radio Soberanía Radio Mamoré Bulo Bulo Radio Carrasco Tropical Radio Sepra En La Paz Sucre Y Cochabamba Radio Urbana De Cochabamba Cuando el balón Digo lo de Donet Mucha humildad Mucho conocimiento Y sobre todo Mucha apertura Inclusive hasta Para los medios De comunicación En esta solicita ¿No? Si Pero más que ello Lanzando Ese mensaje De que acá Han venido A divertirse A jugar A hacer lo que más Les gusta Y por ello El equipo Se nota más íntegro Más seguro De sí mismo De manejar la pelota De ir al ataque De contrarrestar Y esto Hace lo del grupo A ver si Cuando viene Boca Atención Por el segundo Por el tercero Por el tercero Está Cuando suelta la pelota El guardameta Sigue con la intención Aparecida Rosa Debería haber paralizado El juez del partido Yo no entiendo Por qué no lo hizo Cuando viene justamente El atacante Del plantel de Boca Liga con el balón Y con los tapones De frente A la humanidad Del guardameta Alisandro Tejada Que queda lesionado El balón da rebote Y seguía la jugada Y no cobra Absolutamente nada Ni detiene siquiera A la acción El juez del compromiso Me parece que se equivoca Ahí el jugador O el señor Miguel Ángel Vargas Nano Grueso error Grueso error Porque fue con el toperol De frente Tocó al arquero Que ya tenía la pelota Lo suelta Porque se sintió lastimado Y obviamente Cuando tocas al arquero Se paraliza la jugada Y acá se equivocó Realmente el juez Miguel Ángel Vargas ¿Qué les parece? Está lesionado Tejada A ver voy contigo Richie Como siempre El comentario Sí Me hacen acordar Lo de Miguel Vargas ¿Te acuerdas No se da cuenta? No se percata Deja seguir Deja seguir Del juez central Bueno miren Estaba el médico Del plantel de River Pero me parece que También la asistencia De la organización Ha ingresado Para ayudar a salir A Tejada Me parece que viene variante Voy contigo al campo de juego Correcto Se aliza Con la casaca Número 12 El arquero suplente Hablamos de Ignacio A Barça No va más El guardameta Titular Lisandro Tejada A Barça A Barça Es el apellido ¿No? Correcto Además Aldo Se alizan El jugador 7 El Gallardo ¿No? Santino Gallardo Y el jugador Cristian Jaime Con la 9 ¿Le alcanzará? Ojalá que sí Vamos con nuestros auspiciadores Y luego estamos de retorno Entel ilimitado Navega ilimitado Plus Entel Paquetes de 10 horas Por 5 bolivianos 24 horas Por 10 bolivianos 10 días Por 50 bolivianos Y el nuevo paquete De 4 días Por 30 bolivianos Adquiere tu paquete Ilimitado Cuando la reposición Del fútbol Está listo Se produjeron Las variantes En el plantel De River ¿Quiénes se fueron En el plantel De River? Bien Dos variantes En el equipo De River Salió con la cazaca Número 3 Augustin Balsame Ingresó con la cazaca Número 7 Santino Gallardo La siguiente Variante Salió con la cazaca Número 4 Bautista Dadín Ingresó con la cazaca Número 9 Cristian Jaime Jaime entonces En el campo de juego A ver Solamente 5 minutos La recta final Del compromiso Nano Cartagena Recta final Que nos muestra Un Boca Más íntegro Que River Para coronarse Como campeón Cuando viene de cabeza Y lograba Llegar Santander Cuando va atacando La gente del plantel Se va subiendo Darroza Se viene Darroza Saca el centro Se resbala Cuando se colaba Y Galán Señoras y señores La tiene que reventar Como sea Sale jugando El plantel De River Aparece Lucero Se viene Lucero Tocando ese balón Para su compañero Trata de armar Esa jugada Con el hombre De la cazaca Número 9 Jaime Se viene Jaime Tiene que retroceder Otra vez para la defensa Hay un hombre de boca Pero que se está quejando A los gritos En el área mayor Del equipo de River Cuando ahí Está pidiendo De hecho La camilla El juez del compromiso El señor Miguel Ángel Vargas Voy con ustedes Compañeros ¿De quién se trata? ¿Y quién se afuía O re está sentido En la cancha? ¿Qué pasó? El joven que tuvo Con la gente de River En la zona ofensiva Bueno Entonces Esto también es para ganar Algunos segundos 31 minutos Señoras y señores Estoy contigo En la venta Restaurante y pizzería El pibe Ofrece milanesa Pastas, paninis Hamburguesas y pizzas Vení y disfrutá Del auténtico sabor argentino En Villa Tunari Avenida Hans Greter Esquina Potosí Frente a la plaza principal Contactos al 68 53 21 81 Construye tu casa Sacón cemento camba Lo que construyas Con el cemento camba Perdura Recuerda Bolsa azul para retoque Y bolsa zoja Para losas y columnas Adquiérelo En tu ferretería favorita Bien, perfecto Lo van a sacar En Camila Y se va a producir La variante A ver, voy con ustedes Chicos Me parece que va a tener Que salir el hombre lesionado ¿No? Así es El cambio Que lo dice el técnico Matías Donet Entra a la cancha El jugador Víctor Galeano Y deja la cancha El nuevo en la espalda Iker Safuio Re Que entra Este número 17 en la espalda Muchas gracias Señoras y señores Me decías A ver Y hemos pasado Los 11.000 espectadores 11.500 espectadores Que tenemos a través De nuestra emisión A través de las redes sociales Gracias de verdad A toda esa fanaticada Nano, ¿no? Gracias, gracias De verdad Porque estamos Viviendo junto a ellos Que no han podido venir A este escenario deportivo Esta victoria De Boca sobre River Dos tanto Contra cero A ver Se reanuden las acciones Sí, señores En la recta final Estamos en 32 minutos Veamos cuánto va a adicionar El juez del compromiso Que andaba bien Pero con una decisión Me parece Que se quita automáticamente Puntos en su actuación De esta final Con la salida Del guardameta Tejada Leccionado Cuando va a salir El plantel De Boca Por el costado izquierdo Agitando los brazos Aparecía el jugador Kevin Jiménez Jiménez hasta la mitad Del campo deportivo Aparecen los de River Para impedir el avance Del equipo Senense Cuando domina Ese balón Lo hace Muy bien El hombre de la camiseta Número 5 Ahí aparecía Santander Aquí hay tiro libre Que va a jugar La representación De Boca Juniors Ahora tenemos 33 minutos Señoras y señores Qué difícil Se le hizo Al plantel de River Que no pudo controlar Cuando viene Atención por el costado izquierdo Puede sacar el centro Está, está, está No señor Tiene que surgir el defensor Hablamos de Álvarez En el equipo De River Saliendo por el costado derecho Está subiendo Atentico con esa pelota Para que aparezca el número 5 Agustín de la cuesta Se viene de la cuesta De la cuesta con el balón Va para el medio Ya en territorio Del equipo de Boca Juniors Despeja la gente Senense Cuando tiene que salir El guardameta Uy algo nervioso Ahí despejaba Algo mordido El jugador avanza Señoras y señores La reposición Que le pertenece a River 33 minutos y medio Vamos contigo Rich en el comentario Se está acabando El compromiso Se está acabando La Copa Evo No hay nada que decir Boca es un equipo Merecedor al título Porque hizo bien las cosas Porque tiene un juego Muy marcado Porque tiene figuras Individualidades Que han resaltado En todo lo que ha sido Esta primera edición De la Copa Evo Por lo tanto Le queda básicamente nada Al partido en factor de tiempo Es el merecedor Nadie puede discutir Que Boca hoy demostró Que es un equipo Muy sólido Así que por meritocracia Se va a llevar nomás el título Tank Burg El mejor y más resistente Tanque de Bolivia Al mejor precio del mercado Calidad y garantía Certificada 7220-0501 Es el contacto O visita la página web www.plaxburg.com Aquí hay tiro libre Para River Pasaba por el sector De River Lesionado del equipo De Boca Juniors Iker Sufía A Urre Sí señor Y provocaba ¿No? Provocaba Y obviamente Por suerte Estaba ahí el médico Y lo sacaron Para que no termine Ningún problema Esa provocación Del hombre de Boca Se nota nomás La rivalidad Entre Boca y River Los empujones Los golpecitos Que ha habido dentro Del partido Muestran claramente Que la rivalidad Es en todas las categorías Bueno Vamos a ver Me parece que son Cinco minutos Los de adición Sí voy con ustedes chicos Acotando un poco ¿No? Lo que decías Cuando salió El jugador Número 9 Del equipo de Boca Iker Le decía Al director técnico Javier Alonso No seas mala leche Bueno Se adicionan Cinco minutos más A este segundo tiempo Cuando viene Señoras y señores A la reposición Del equipo de Boca Juniors Por el costado izquierdo Dominando ese balón Trataba de pisarla Y aparecía El jugador Campos Otra vez Ale jugando El plantel de River Costado izquierdo Para la subida de Segovia Se viene Segovia Con la pelota Aquí viene Segovia Levanta la cabeza Logra habilitar Para su compañero Está corriendo El número 18 Lo ingresado En el segundo tiempo Zavala Se viene Zavala Por la primera Por la segunda Se viene Zavala Saca el centro Atención Puede llegar algo interesante No llega absolutamente nada Se está cayendo Toda la estantería Me parece que Se cayó hace rato En el equipo de River Señoras y señores Empezamos a correr Con la adición Ya tenemos segundos Del primer minuto Cuando viene dominando La gente del plantel De Boca Juniors Lo bajaron a campos Hay tiro libre Lo dispuso El juez del compromiso Y ojalá que aquí No hayan problemas Están provocando Los equipos Los jugadores De los equipos En el campo de juego Nano Lo que te decía Acá se quieren dar De caricias También La rivalidad Es notoria Peor para River Que está perdiendo Dos a cero Frente a Boca Hace que reaccione De esta manera Multiservicio Center Te ofrece Vehículos cero kilómetros Al contado Y a crédito En sus diferentes Marcas y modelos De King Photon King Long Keaton Golden Dragon También contamos Con bienes raíces En lotes En la mejor zona De Sacaba Al contado A crédito Y a su la firma Visítanos En la avenida Villazón Kilómetro Cuatro y medio Quintanilla Sacaba Contactos Al 68 55 72 70 Multiservicio Center Tenemos 36 minutos 36 minutos Se va acabando De a poco La pelota Está bollando Más alta Que larga En territorio De River Que ha tenido Que cambiar Inclusive A su guardameta Titular Que ha salido Lacionado Lisandro Tejada Cuando va a jugar Otra vez El plantel de Boca Por el costado Izquierdo Por el sector De la popular De este escenario Deportivo Se va listando Ya el acto De premiación Tenemos algo Alguna novedad Ahí abajito Con ustedes Sobre el acto De premiación Chicos Por ahora Ya se está listando El tema De los trofeos Junto con las medallas Y ya A punto De que termine El compromiso Para que se dé El acto De premiación Cuando viene Atención La gente de Boca Hay un hombre De Boca Junior Justamente está en el piso Para mí lo golpearon Con falta Pero no dice nada El juez del compromiso Cuando va subiendo Atención Esta vez aparece El jugador Zabala Se viene Zabala Con la pelota Dejando para campo Se viene Campos Con el balón Tiene que ir para atrás Interviene el jugador Santander Se viene Santander Le pega de larga distancia Aparece el guardameta Sí señor A Barça Saca esa pelota Por un costado Y lateral Que le pertenece A Boca Junior Lo van a atender De quien se trata El hombre que está en el piso Lucas Enseguida estamos En el campo de juego Mientras Esto es importante Servicios y accesorios informáticos Marble System Tenemos productos De robótica Educativa Cámaras de seguridad Computadoras de mesa Portátiles Y accesorios Estamos ubicados Detrás del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz En Chimoré Contactos al 71 72 60 81 Sí, ahora sí Al campo de juego El jugador Fueron Comienzan a ir Bueno, ahí también El agradecimiento A todos quienes Nos han visitado En el trópico De Cochabamba Gran semana La que se ha tenido Gran semana Se va atendido Primera versión Importante de todo este evento Y eso creo que Con nueve Atención Va a salir Pero bueno Verdad lo del árbitro Increíble Señoras y señores Lo del árbitro Que pusieron para la final Me parece que no fue La mejor decisión Cuando viene el Frontel de River En procura del descuento Ya tenemos 41 minutos Sí, fracción Aquí viene jugando El Frontel de River Por el costado derecho No puede llegar A tres cuartos de cancha Aparecen los hombres de Boca Se va a terminar el partido Va otra vez avanzando El jugador campo Se viene Galán Atención Galán Deja uno Deja dos Se viene Galán Hace la diagonal No se lo permiten Otra vez el Frontel de River Sale jugando por la banda derecha Se va a terminar Llega hasta la mitad Del campo de juego Campeón 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 Boca Juniors Boca 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 Juniors De la Argentina Es el campeón Es el primer monarca De la Copa Evo Le ha ganado Al plantel de River Por dos tantos Contra cero Boca Juniors Boca Juniors Es el campeón De la Copa Evo Así es Ha ganado Boca Dos tantos Contra cero Mostrando Mayor solidez Solvencia En el fútbol Lo que le ha permitido Conseguir esta victoria Dos tantos Contra cero Prácticamente Garantizando Llevarse El título Y el rótulo De campeón De este torneo Richard Tú que has vivido Toda esta semana Creo que River Se quedó Se quedó Ahí adormilado Sin reacción Con desesperación Lo que no pudo Conseguir mínimamente El descuento Y obviamente Conseguir el empate Para forzar Los penales Hoy River Perdido Para mi gusto Con un Boca Inter Un Boca Que iba con todo En busca de resultados Quiso aumentar la cuenta Se tuvo que quedar Con este dos a cero A su favor Si Boca realmente Ha demostrado Muchas cosas Favorables A su favor Lo único Que podemos Quizá Poner Con un signo De interrogación Es la derrota Ante Gremio Después Ha tenido Un campeonato Impecable A veces Una derrota Te hace bien Para más o menos Reaccionar Ver a donde estamos pisando Cuál es el objetivo Rearmar Relanzar al equipo Para llegar a esto Y que se corona Con una victoria Con un título Señores Ante un River Que trató de ser Un rival digno Siempre Pero Cuando Las cosas se van a dar Pareciera que el destino Estaba marcado Para Boca Porque entró bien Terminó bien El campeonato Hizo dos goles Lucio fino En el tema Individual Y lucio también Bastante fino En lo colectivo Entonces No hay argumento Válido para decir Que Boca no fue El merecedor Al campeonato Fue el mejor De lejos Fue el mejor Y por ende Se merecen Este festejo Que estamos observando En este momento Donde Expresan La algarabía La alegría De lo que Muestra El deporte Pasión de multitudes Que es el fútbol Con figuras Notables Realmente El equipo serense Notables Lo de Moreno Por ejemplo Por ahí Lo de Sena Que estaba con La número 7 Además Entonces Que Que Boca fue Realmente Un equipo Muy notable Realmente Hay que aplaudirlo Simplemente eso Hay que aplaudirlo A Boca Porque nos ha mostrado Que quería Si o si Este título Y se le ha dado ¿Qué podemos decir De Boca? Realmente Que ha jugado Un partido Extraordinario Formidable Porque tiene Jugadores como Moreno Juan Moreno Iker Sofía Urre Rodríguez Fabricio Sena Vuelvo a repetir Anselmino Arón Santander Diego Diego Santander Que fue uno de los goleadores Además del campeonato ¿No? Kevin Jiménez Muy buen Carrilero por derecha Impecable Que tiene muy de vuelta Formidable Es el resto físico Que le permite Sacar ventaja Meter los centros Por arriba Por abajo No, tiene un equipo Muy muy bueno Realmente El equipo de Boca Que ahora ha demostrado Cómo se hace un proyecto Para que estos chicos Puedan tener ese crecimiento Y que estos jugadores Obviamente que Ya son No el futuro Ya son el presente De lo que viene a ser El equipo argentino De eso no nos queda Ninguna duda Ya son El presente Y que seguramente Ya tienen una valía También Ya tienen una cotización Así que Boca señores Con este 2 a 0 Le alcanza y le sobra Podía ser 3 O podía ser 4 Algunas jugadas Que también por ahí No pudieron concretar Y entonces Alcanza este 2 Y de lejos Para ser El mejor De la primera versión De la Copa Evo 2022 En este sudamericano Sub-17 Así lo digamos Señores Y que termina De la mejor manera posible Ahí está Entonces El aplauso De la fanaticada Reconoce El hincha futbolero Ese gran esfuerzo El talento Individual Colectivamente hablando A estos jugadores Y seguro Entre ellos Como sus técnicos Como sus dirigentes Los delegados También quedarán Con un grato recuerdo De cómo fue El recibimiento Para todas las delegaciones Que llegaron Del interior del país Del exterior del país Vía aeropuerto Pirubiru Santa Cruz de la Sierra De ahí se vinieron Por día terrestre Visitando cada municipio Cada federación Donde la recibieron Con un tremendo calor Bueno ya preparamos Lo que va a ser El acto de premiación Ya está la Copa Está también El reconocimiento Para el mejor arquero Al goleador La figura El mejor jugador De este campeonato Hay detalles importantes ¿No? Nano Y que enseguida Ya vamos a tener La palabra además De las autoridades Y cómo no Vamos a tener que Escucharlo también Sí o sí Muy atento Lo que va a expresar Nuestro hermano Evo Evo Morales Ayma Que es el autor intelectual De todo esto que se ha armado Esta gran fiesta futbolera Ahí se va River Igual La gente reconoce Lo aplaude Al equipo de la banda roja Porque en definitiva También fue un gran Un digno rival Realmente Por donde se lo quiera ver Así termina De a poco Esta gran Copa Evo En esta primera edición Nano Se va cerrando El telón Fernando Sí, sí Voy contigo Jetson Estoy aquí con Matías Rodríguez El jugador Con la casaca Número 8 De Oca Finalmente Se consiguió El objetivo Que era salir campeón ¿No Matías? Sí, gracias a Dios Se nos dio Muy lindo todo esto Mi compañero Dejaron toda la vida En cada partido Y gracias a Dios Se nos dio ¿Qué puedes decir A toda esa gente Que subo detrás de ustedes Cuerpo técnico En la cual Confío en su trabajo De ustedes Y que muchas gracias A los técnicos A los preparadores físicos A los médicos A todos los que vinieron A los utileros A todos Por ayudarnos Por acompañarnos En todo lo que es Fútbol Y gracias a Dios Se nos dio Salí campeón Pasó Pasó el primer tiempo Para que pueda marcar Los dos tantos Que le dio el título ¿No? Sí, sí Costó Pero se nos dio Y gracias a Dios Ya está Ya tenemos Lo que queríamos Era salir campeón Para quien va este título Para mis amigos Para mi novia Mi suegra Mi cuñada Mi suero Mi mamá Mi abuelo Para todo Para todo Para todo Compañero Muchas gracias Bueno Allí estaban Las palabras De Matías Rodríguez Mediocapista El equipo de Boca Mira Se ganó Gran votos Con su suegra Claro Cómo no Lo va a aceptar En la familia Seguramente que sí ¿No? Seguro Hay un campeón En la familia Dirán Que venga ese Hinchado Y jugador de Boca Dirán Sí Te ganaste Matías El visto Bueno Seguramente Con ese Con ese Con ese saludo A la distancia Hasta Argentina Y viene Todavía Estamos esperando Por la parte final Donde se va A hacer el clausura La entrega De los trofeos Y seguramente Las palabras De las principales Autoridades Que han ido Trabajando Para que esto Sea una realidad Un éxito total ¿No? Impecable El trabajo Ahora Hay un otro detalle También que hay que Manejarlo El tema De los protocolos De bioseguridad Que también Estaba impecable Había un cuerpo De médicos Que se desplegaron En cada esquina En cada cratería Claro Para que A la persona Que estaba ingresando Siempre ¿No? Con el alcohol en gel Para que pueda Desinfectarse las manos El barrijo Esos detalles También dicen mucho De la parte organizativa Al detalle Estuvo todo La alimentación Y que hablar ¿Verdad? En el centro De alto rendimiento En los edificios Que se tiene En esa hotelería De cinco estrellas Que tiene el centro De alto rendimiento Creo que los chicos Han estado Mejor tratados Que en ningún lugar Y lo dicen ¿No? Abiertamente Agradecidos Con todo Lo que han vivido Acá En Villa Tunari Y la gente Como reparte Los aplausos De reconocimiento Que es Por el buen fútbol Que han mostrado Ambos planteles Claro Hoy fue más certero Boca Más seguro Más decidido Por ello Es el campeón Y seguramente La regularidad Ha sido importante Durante el torneo Su objetivo Era el título Y lo consiguieron A fuerza de trabajo Entrega Y sobre todo Goles Además que tiene Tiene esta Copa Evo Su propio tema Además Estranar un poquito Tema bastante pegajoso Además Y que seguro Se ha escuchado En todos los rincones Del país Y quizá Ha tenido una connotación También a nivel Sudamérica Bien Ya se acomoda Todo el palco Para poder recibir A las autoridades Y que se pueda hacer El acto de clausura De esta Copa Evo En su primera edición Ahora Tantas cosas Que podamos ir Comentando Querido Nano Por ejemplo En su día libre Los chicos se fueron A visitar los ríos Fueron al parque Machía Los de River Se La verdad Se enamoraron Del lugar Si Esas bondades De la vegetación Que tenemos Con esa característica Si Enseguida voy El presidente Fernando Costa A ver Escuchamos entonces Si Bueno De verdad Una final Envidiable Hemos visto Un buen fútbol Creo que Jamás hubiéramos pensado Tener una final Así En la Copa Evo Creo que Esto hay que repetir Lo hace muy bien Al fútbol boliviano Y al fútbol sudamericano La emoción fue buena Porque había un super clásico Argentino Aquí en Bolivia Si, si La verdad Es súper envidiable Creo que Hubiéramos Hubiéramos transmitido También esto Para que vea Todo Sudamérica La próxima Ya vamos a organizar La televisación Eso es lo que Me están informando Los organizadores Que hay toda la intención De repetir Así que nosotros Vamos a seguir apoyando Gracias Muchas gracias Ahí estaban las palabras Del presidente De la Federación Boliviana Fernando Costas También nos encontramos Con Diablo Echeverry Algún cargo político No Tengo con dos proyectos Uno es con Trocva Beletti Con la FIFA Y los Estados Unidos O sea No voy a quedarme aquí A buscar trabajo Para que la gente Se quede tranquila Yo veo Lo importante Que Y sáquenle el nombre Si quieren Que lo hagan En Potosí En lo que dije Tarija Cochabamba La Paz Donde quiera Pero háganlo Quiero ver que los Empresarios Los dirigentes Los políticos Hagan estos torneos Porque es bueno Para el fútbol Es muy bueno Para el fútbol Porque este año Los cuatro finalistas Son del exterior Entonces quiere decir Que estamos lejos Entonces necesitamos Todo esto Pablo Pensaste que aquí Va a acabar 2-0 El partido El clásico O sea Honestamente Ver mucho talento Es lo que más me gustó Ver tanto talento Un clásico River Boca Siempre va a ser especial Las categorías Inferiores Son prácticamente Donde se muestra La base De lo que es El futuro De nuestro país Claro ¿Vos te has puesto a pensar Que Gallardo Ha generado Al club River Play 280 millones de dólares En 7 años Solamente sacando Juveniles 280 millones Ha generado Gallardo Bueno River Entre comillas Porque es Gallardo El cerebro Ha generado 280 millones Para su club Entonces No hay donde Penerse La idea es trabajar Más en otras Demisiones menores Las inferiores Ojalá Haya uno En 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 dos meses En Santa Cruz En La Paz En Marzo Y así Que tengamos Los cuatro torneos De estos al año En donde quieran Y pónganle el nombre Que quieran Pero bueno Háganlo Háganlo Pongan dinero Y pónganle su nombre Y háganlo Este torneo No hay tantas excusas Y aparte De nuevo No estoy buscando Cargo político No estoy buscando Cargo de la federación Porque tengo proyectos Gigantes Para estar Recibiendo Tantas críticas Que me parece bien Y la gente Hay democracia Para criticarme igual Gracias Allí estaban las palabras De Marco Echeverry Que también estaba Presente En el tema De la premiación Ese discurso No tiene ningún Contexto demagógico Él lo dice Con la expresión Pero con el corazón En la mano Es objetivo Es verdadero Lo que él habla Y que le hace mucho bien Este tipo de campeonatos A lo que es el fútbol nacional Hoy están cuatro Equipos extranjeros En las finales Es un reto ahora En la siguiente versión Y en la siguiente Ya estar también Entre los primeros encuentros Y estar jugando Unas semifinales Y unas finales Ese es el cometido Estamos un poquito lejos Pero es bueno También como decía Pablo Daniel Escobar Pisar tierra Para ubicarnos Donde realmente estamos Creo que hemos visto ya Una radiografía otra vez De lo que es el fútbol Boliviano Estamos lejos Tenemos que ir avanzando Poco a poco Tampoco va a ser De la noche a la mañana Ni en un año Ni en dos Va a ser un proceso Pero ese proceso Hay que sostenerlo Hay que ser serio En lo que se planifica Y bien que lo dijo Ahora Fernando Costas El presidente federativo El presidente federativo Dijo Al año se repite esto Y que no solamente Sea al año Hermano Fernando Que sea Año tras año Que sea un espacio Ganado De las juventudes A nivel Sudamérica Hay escenarios deportivos Que bien se pueden utilizar Para eso Para proyectar De Sudamérica Al mundo Jugadores En ese recambio permanente De futbolistas En el fútbol femenino Y en el fútbol masculino Creo que Finalmente Tanta crítica Que le hicieron Al hermano Evo Tantas canchitas Ahora pues Que digan eso Tiene un contenido Todo lo que se está expresando Claro Porque cuando hay Un contexto temagógico Se puede decir todo Pero cuando ya ves Esto realmente Tiene mucho Mucho de fondo Porque el deporte Es salud Si la sociedad Juega Compite Tiene una mente sana Esa es la diferencia A eso he enfocado Como dijo Lo escuché varias veces Al hermano Hablar esto Decía Tanto que me critican Del tema de las canchas Pero hacer deporte Es prever ¿Verdad? De que la gente enferme Y que se llenen Los hospitales Preferible hacer Centros O escenarios deportivos Donde la gente Se desestrese Que pueda Trabajar la parte muscular Y así está libre Y más saludable Y vamos a tener Menos pacientes En los hospitales Y vamos a necesitar Menos hospitales Es una cadena Que se arma Seguro Y el trabajo Y el trabajo es ese Dando oportunidad A los jóvenes Para poder Tener un espacio Internacional Demostrarse Mire que entre los nacionales La pelea ha sido Mucho más segura En la copa de plata Porque ahí El deportivo trópico Reaccionó Mostró el trabajo Que tuvo Durante esos dos meses Y logró el objetivo Y poco a poco Poco a poco Hay que ir avanzando Lo decía El diablo Echeverry Tal vez tardemos dos años Y estemos entre los semifinalistas Es posible O de pronto A partir de ahora Se mantenga un equipo Que vaya trabajando Durante todo el año Esperando el próximo torneo Así Van a llegar Con ritmo de competencia Van a llegar Con mucha fortaleza física Porque el trabajo No es solo correr Tras la pelota Ni manejar la pelota El trabajo viene Desde casa Del descansar bien De alimentarse bien De tener mejores Tres días Para tener un cuerpo Atlético Y así Poder jugar Este tipo de torneo Richard Qué lindo ver Este El templo del fútbol Con esta cantidad de gente Bueno Ahora sí Nos sumamos Al ambiente Que tenemos Y inicia El acto de premiación El acto del clausura Vamos Con el ambiente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deporte Sin declaración Mundial Todos con garra y cocción Por el fútbol Y hermana Daros y las maritos Todos Una vez más Ole, 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 ole Ahí está. Fuerte el aplauso para nuestros árbitros que han dirigido este compromiso, señoras y señores. A Miguel Ángel Vargas también. A Lucio Bailaba, que ha estado con nosotros. A Richard Orellana. A nombre de todos los árbitros que han estado con nosotros a lo largo de estos días de competencia. Ahí está. Saludando también a los árbitros que se despiden. Gracias de verdad. Ahí está la fotografía con el diablo Echeverry. Y también en nuestro querido Lucho Cristaldo. ¡Fuerte el aplauso público, por favor! Bien, gracias, señoras y señores. Gracias de verdad a nuestros jueces. Y queremos también agradecer a los medios de comunicación que han realizado la cobertura, la transmisión, el relato de cada uno de los partidos. Vamos a continuar con más. Ya ha llegado el momento de reconocer al goleador, al mejor guardameta y al mejor jugador del campeonato. Para reconocer al goleador, quiero invitar al presidente del Senado, nuestro querido Andrónico Rodríguez, quien va a hacer la entrega de este reconocimiento al goleador del campeonato. Bueno, señoras y señores, estamos hablando de Jonás Misuk, cuatro goles y él es de River. Sí, señor, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para nuestro querido Nico Misuk, que sube para ser reconocido. Ahí está la fotografía también con el presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez. Fuerte el aplauso para nuestro hermano, Nicolás Misuk, señoras y señores. Muy bien, y esta vez vamos a invitar para que haga la entrega al mejor guardameta del campeonato. Ahí se toma la fotografía, Nicolás, también con todos nuestros invitados. Quiero invitar a la alcaldesa de Villa Tunaria, la señora Segundina. Maidana, que está con nosotros, señoras y señores. Orellana, que está con nosotros. Mil disculpas, Segundina Orellana, nuestra hermana, que va a hacer la entrega al mejor guardameta, señoras y señores. Atención, vamos a invitar, en este caso hay expectativa, en este boca, para David Llegros. Fuerte el aplauso. Ahí está uno de los guardametas, gran guardameta del campeonato. Hemos visto muchos, pero el mejor, sin duda alguna, es David Llegros. Señoras y señores, levantando las manos. Gracias, David. Bienvenido siempre a nuestro país. Y ahora vamos a reconocer al mejor jugador. Ahí está, con la fotografía, para el recuerdo de toda la vida, de haber visitado nuestra querida patria, de haber estado en el trópico cochabambino, de pisar este gran escenario. Espectacular. Ahí le cantan también sus compañeros. Y ahora vamos a invitar a nuestro senador, Leonardo Loza, que va a hacer la entrega del trofeo, el reconocimiento al mejor jugador del campeonato. Vamos a invitar al hombre de Boca Juniors, Juan Pablo Moreno. Juan Pablo Moreno va a recibir el saludo de todos nuestros invitados. Ahí está, señoras y señores, Moreno, todavía con esa cara de niño, pero muy pronto me imagino que va a ser un gran profesional. La fotografía con Leo Loza. Parte importante en la organización también. Lindo, de verdad, qué buen momento el que estamos viviendo. ¡Fuerte el aplauso de todo el público de la tribuna! Y ahí el ole, 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 que nunca termina. Sí, señor, se va a tomar la fotografía a los pies de este escenario para compartir esa foto con los organizadores. Bien, muchas gracias, ha llegado el momento de reconocer el podio a los tres mejores del campeonato. Y vamos a invitar a los chicos del Sao Paulo de Brasil para que se vengan por este lado y puedan desfilar y recibir sus medallas y su reconocimiento, señoras y señores, de parte de nuestras autoridades y nuestros invitados especiales. El Sao Paulo de Brasil es el tercero y recibe la medalla de bronce en esta presentación que ha tenido. Espectacular, señoras y señores, y nosotros agradecidos con estos muchachos que nos han mostrado de verdad lo que se puede hacer con el trabajo y el sacrificio. queremos agradecer a Felipe, a Luis Felipe, a Alves, a Miranda, a Rucha, también a Márquez, que van recibiendo su medalla, a Da Silva, a Oliveira, a Dos Santos, a Carlos Samuel, a Fabiano, también acompañaron en esta delegación Pedro, a Andrei, a Ruston, a Nicolás Pereira, a Ryan, también a Giovanni Amaral, a Raúl de Camargo, todos dirigidos por su director técnico, Carlos Belmonte, Sobriño, y el presidente de la delegación, Julio Cáceres, señoras y señores. También queremos agradecer al director adjunto de esta delegación, Davi Monteiro, al director adjunto de fútbol, a Francisco Moreto, también a la gente que ha estado en la parte técnica, a Mario Ramallo, al preparador físico, José Fernando, al preparador de arqueros, Antonio Carlos, al médico, Víctor Brito, al masajista, César Carlos, y también en la parte de los medios, en la prensa, por Yerciño, Leandro, quienes nos han acompañado en esta presentación. Gracias, de verdad, por habernos visitado y por estar con nosotros en esta jornada. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices de haberlos recibido. Gracias. Ahí están también los encargados de prensa. Vamos a pedir que los chicos de Sao Paulo se vengan por acá. Vénganse por acá, chicos. Se van a tomar una fotografía a los pies de este escenario donde están nuestros organizadores y nuestras autoridades. A ver, le vamos a regalar un fuerte aplauso al tercer lugar del Sao Paulo de Brasil. Ahí está la fotografía, sí, señor. Muy buena participación, buena presencia del Sao Paulo, una gran institución sudamericana y gran representante en todas sus divisiones del fútbol. Sí, señor. Gracias, de verdad. ¡El aplauso para el Sao Paulo! Muy bien, y esto me parece una actitud muy positiva de parte del campeón, el Ceneyse, que forma un túnel para recibir a los subcampeones. Quiero dar la bienvenida a la gente de River Plate de la Argentina. Es el segundo subcampeón y recibe la medalla de plata. Vamos a agradecer a cada uno de ellos, a Lisandro Tejada, también a Beltrán Álvarez, a Facundo González, a Agustín Balsame, a Guillermo Segovia, a Hugo Rojas, a Agustín de la Cuesta, a Valentín Lucero, a Jonás Misuc, a Fabricio Díaz, a Bautista Dadín, también a Ignacio, a Barça, a Jonathan Villalba, a Bruno Roa, a Álvaro Navani, a Cristian Jaime, a Santiago Gallardo, a Ignacio Zavala. Y habrá que apuntar que el 7, Santino Gallardo, es el hijo del muñeco, ¿no? Es el hijo del muñeco Gallardo, el técnico de la primera de River. Y quiero agradecer al delegado José Serio, al director técnico Javier Alonso, al ayudante de campo Román Raponi, al preparador físico Nicolás Gómez, al médico Guillermo Villagrán, y al utilero Guillermo Martínez. Es el equipo de River, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros, gracias por visitarnos. Sensacional. Gracias a nuestros hermanos argentinos por habernos hecho vibrar durante toda esta semana de tardes y noches repletas de fútbol. Gracias, de verdad. Que a la hora de volver tengan un lindo recuerdo y un buen retorno a su casa. Ahí la fotografía. Se va a sumar también el delegado. A ver, ahí está la foto hecha. El aplauso, sí, señor, para el River Play, el subcampeón de la Copa Evo. Y felicidades a los chicos de Boca por ese túnel humano. Bueno, ha llegado la hora de reconocer al mejor y lo supo ser de esa manera en el campo de juego. Vamos a reconocer la participación del mejor equipo y los chicos también de River van a formar ese callecón humano reconociendo a su rival que tuvieron en la gran final acá en Villa Tunari, en el Estadio Bicentenario. Vamos a invitar al campeón, 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 campeón de la Copa Evo en la primera versión, es Boca Juniors. El aplauso de toda la fanaticada para regalarle ese cariño a todos los jugadores y cuerpo técnico de la representación de Boca. A David Diegros, a Gadiel Paoli, a Isaías Rodríguez, a Kevin Jiménez, a Diego Santander, a Aarón, a Anselmino, a Fabricio Sena, a Tobía Rodríguez, a Iker, a Uri, señoras y señores, a Juan Moreno, a Tiago Rolón, a Camilo Salamanca, a Diego Pavia, a Facundo Sandoval, a Lucas Galván, a Jeronmino Campos, a Víctor Galeano, a Fabricio Ventresca y a Fabricio Darroza. Ahí junto a su director técnico y toda la delegación, gracias por haber llegado a nuestra querida Bolivia, gracias por ser parte de la Copa. Pero enseguida se alista la entrega de ese primer trofeo de la Copa Evo en las manos del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y también de la organización a la cabeza. Ahí están las autoridades y la organización. Ahí está la medalla. Me parece que falta un par de medallas. Ahí está, claro, todos se van con el recuerdo. Todos, absolutamente todos, felicidades de verdad. Ahí está el capitán. Ahora sí, listos para entregar. Va a descender, va a descender me parece, no sé, vamos a ver. Van a descender Evo Morales y también el señor Fernando Costa para hacer la entrega de la Copa, la Copa al campeón. Se viene Fernando Costa, señoras y señores. Lo va a recibir el capitán del equipo de Boca Juniors. Gadiel Paoli, señoras y señores, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Campeón, 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 campeón. Boca es campeón. Boca Juniors es campeón. Campeón de la Copa Evo. Larga vida el rey es el primero de los muchos campeonatos que vamos a tener. Boca Juniors es el campeón de la Copa Evo, el sudamericano sub-17. Ahí también se va a sumar Evo Morales. Lo invita, el presidente de la federación. Hay que reconocer el trabajo. Ahí están. Y también vamos, Leo. Vamos a nuestros hermanos en la organización. Ahí está. Se van a tomar la fotografía. Claro, no se pueden perder este momento los chicos de Boca Juniors. Señoras y señores, sensacional. Qué jornada. Qué alegría la que hemos tenido en este día domingo que va a quedar sellado en el calendario. Domingo 7 de agosto, acá en Villa Tunari, trópico de Cochabamba, Boca Juniors se ha proclamado como el primer campeón del sudamericano sub-17, Copa Evo. Ahí está el campeón. Ahí está el monarca. Ahí está Boca Juniors. Salta, 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 salta campeón. Ahí están los campeones, señoras y señores. Sensacional. Gracias de verdad a todos nuestros invitados. Gracias de verdad a todos nuestros equipos. Gracias a los nacionales que nos han visitado, a la Nueva Santa Cruz, a Olo Esredi, a la Aurora, a Die Estrongues, a Bolívar que han estado en este sensacional campeonato, señoras y señores. Y también gracias a los que nos han visitado, Boca, River, Sao Paulo, Gremio, a la U Católica de Chile, al Sporting Cristal de Perú. Gracias a todos, la Vuelta Olímpica con la Copa, la Copa de la Vida, la Copa de Campón de Boca Juniors en el Bicentenario de Villa Tunari. Boca Juniors agradece y reconoce a toda la fanaticada en este lindo escenario. Gracias de verdad. Gracias, Boca. Queremos agradecer a todos por habernos acompañado en esta jornada. Muy, pero muy buenas noches. Gracias, Bolivia. ¡Vamos, Echeverry! ¡Adelante! ¡Vamos, Echeverry! ¡Saludos, adiós! ¡Vamos, Echeverry! ¡Vamos, Echeverry! Entonces, vamos, esta Copa Evo en su primera edición. Ahí está Boca, señores, dando la Vuelta Olímpica. Como el mejor del campeonato, son jugadores realmente importantes. Ahí están dando la Vuelta Olímpica, entonces. Pasan por el sector sur, el arco, la recta de general, y así vamos terminando. Vamos cerrando con lo que viene a ser la Gran Copa Evo. La primera edición que termina a ser un gran éxito y obviamente que nos deja un recuerdo muy marcado. Y viene al reto ahora, lo dijo el presidente federativo, Fernando Costa, lo dijo nuestro hermano Evo Morales Ayba. La siguiente versión, la segunda versión de la Copa Evo, va a ser mucho más todavía. Se habrán cometido algunos errores, pero eso es normal, ¿no? Es el primer atrevimiento que hemos tenido para vencer un campeonato de estas características, de estas naturales, se decía Evo Morales. Y tiene razón, nada nace perfecto. En el camino se va puliendo hasta que un día tengremos un campeonato impecable, en todo sentido, ¿verdad? Con mayor cantidad de equipos invitados, será casi a nivel Sudamérica la segunda versión, con algo invitado también de Europa, quizá. Que es el sueño que se puede hacer. Si se puede soñar, se puede hacer. En la vida y en el fútbol, imposible, no hay absolutamente nada. Luchar. Sí, yo te escucho. Estamos con Andrónico Rodrigo, presidente del Senado. Bueno, tiene Rusia, por ejemplo, el interés de participar en este tipo de eventos, ¿no? Venezuela, otros equipos, bueno, otros países que han estado un poco reclamando su presencia. Con seguridad al año vamos a tener mayor participación de clubes que van a estar presentes. Acá como, bueno, campeonato sudamericano, Copa denominado Copa Evo. Definitivamente, esto es una muestra clara que hay que invertir en las divisiones inferiores. Muy interesante, impresionante la respuesta de la gente. En fin, ha sido, bueno, satisfactorio en los cinco municipios de la región del Trópico de Cochabamba. Pese al desprestigio que han obstaculizado, en fin, se ha logrado culminar, terminar con mucho éxito este gran encuentro deportivo de carácter internacional. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, ahí están las palabras de Andrónico Rodríguez. Richard, volvemos contigo. Perfecto, Gerson. Muy buen trabajo ahí. Si podemos tener tal vez la palabra también de Leonardo Loza, nuestro senador del instrumento político más IPSP, para que también tenga su valoración, su expresión de lo que ha representado en el resumen total, lo que ha sido esta primera experiencia en la Copa Evo. Hay otras autoridades, entiendo también por ahí, por el verde césped en este acto de clausura. Hola, sí, estamos escuchando cualquier situación, estamos a la atención de ustedes para que podamos seguir con más detalles en esta recta final, señores. Bueno, realmente ha sido espectacular la Copa Evo, Fernando, y habrá que nada más ahora ir cargando energías y pilas, ¿no? Porque dijo ya nuestro hermano Evo, al año, en la siguiente versión, en la segunda versión, la Copa Evo va a ir creciendo mucho más. Lo acabas de mencionar también, ¿no? Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Richard. Estamos con Leo Loza, un campeonato de éxito, ¿no, Leo? Sí, no, muy impresionante. Por primera vez organizamos, salió muy bien, participaron equipos nacionales e internacionales, un torneo de Copa Evo en su primera versión, una linda experiencia. Agradecemos, saludamos, aplaudimos a las seis federaciones, ejecutivas, ejecutivos, dirigentes, decenzales, sindicatos, alcaldes y concejales. Todos, todos hemos puesto el granito de arena para que este torneo internacional salga espectacular. Ahora, con esta experiencia, así como nuestro presidente Evo decía, nos vamos a volver a atrever al año a organizar Copa Evo, segunda versión inclusive, ya buscando participación de equipos de Europa. Esto no se queda aquí, como decía bien, ¿no, Evo? Sino que se va a venir con más sorpresas, no solamente con equipos sudamericanos, sino europeos. Sí, equipos europeos ya nos han contactado, están detrás de este torneo. Así que con esta experiencia, con mayor fuerza, al año que venga, vamos a organizar este Copa Evo en su segunda versión. Eso quizás es un llamado para mejorar el fútbol boliviano desde las divisiones menores. Todos los días la Federación Boliviana del Fútbol, distintas autoridades del fútbol, inclusive entrenadores, no solo de Bolivia, de afuera, afuera de nuestro país nos han acompañado, han estado en los distintos estadios, han visto cuál es nuestra realidad del fútbol boliviano. Estoy seguro también esto va a servir como una base para mejorar el fútbol boliviano, principalmente de los clubes que juegan el fútbol profesional boliviano. ¿Qué se puede decir a toda esa gente que se dio cita a despertar todo lo que es el tercer lugar y la gran final que se dio entre equipos argentinos? Agradecer, saludar y aplaudir, rescatar esa participación tan espontánea de la gente, que casi lo llenamos al estadio de acá, del Bicentenario Villatunari. No solo acá, sino ayer, anteayer, todas las federaciones de municipios han participado. A toda esa gente, muchas gracias por venir a este Copa Evo, con nuestro compromiso es volver a organizar al año que venga Copa Evo en su segunda versión. Muchas gracias. Bueno, allí están las palabras de Leonardo Loza, Richard. Bueno, la palabra de nuestras principales autoridades, no, habló Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza. Tienen tanta razón, es que ellos tienen todo ese derecho de emocionarse, ¿no? Porque se ha trabajado mucho y bastante para que esto sea un éxito. Con una palabra que expresa, creo, el conjunto de todo, la unidad. La unidad fue pilar para poder organizar este campeonato. Fundamental la unidad, por supuesto, y aquello hay que destacarlo, porque ha hecho posible esta hermosa fiesta de fútbol internacional. Con un Boca que se alza con el trofeo de campeón, River, que tuvo que conformarse con el segundo lugar. Y hay más atrás, Sao Paulo, que fue el tercero, Gremio, el cuarto. En fin, creo que acá la llamada es a que reaccionemos todos juntos, pero juntos por el bien del fútbol boliviano. Bueno, vamos a ir despidiendo a nuestro compañero Aldo Cobo, que hoy estuvo en el relato principal de esta finalísima con Boca campeón. Aldo, gracias, gracias por todo ese trabajo espectacular. Bueno, de verdad, para agradecer al director, aquí a Ramiro, de verdad, por la invitación. Personalmente no esperaba, pero llegó esa invitación, no dudamos en aceptarla. Y quiero agradecer, de verdad, Ramiro, para ti, para todo tu equipazo. Nano, primera vez que pudimos compartir un micrófono en un relato y orgulloso por la trayectoria que tú tienes, por los años que tú tienes como periodista deportivo, creo que también hacen que esta transmisión haya terminado como un éxito. Y también para mi querido Richard, un gran profesional, todavía joven, y creo que hay mucho potencial en cuanto se refiere también a los micrófonos, ahí con Lucas, ahí con Gerson, me olvido de William, William Vidal también, no me quiero olvidar de él, de la voz comercial, de nuestra querida Arminda también, un besote gigante. Estaba ayer otra persona, Sabina, para Sabina también un besote gigante, para el pulpo, para William, también le mando un abrazo. De verdad, es una persona, un personaje, además que es una persona que le ha dado mucho a la transmisión. Así que agradecido, me despido, siempre me voy contento del trópico de Cochabamba, y a veces me voy con esas ganas de siempre volver por el clima y por todo lo que te da el trópico. Así que gracias, Nano. Gracias, gracias, Aldo. Excelente relato, gracias por permitirme compartir los micrófonos también. Gracias, como dice al director Ramiro García Causachun, Richard, fue una experiencia hermosa, distinta, diferente. Lo vivimos paso a paso, partido a partido. Y ustedes tuvieron la gran misión de estar en todos los escenarios deportivos, para llevarle a la gente a toda Bolivia y el mundo entero a través de las redes sociales, con estas incidencias que se han dado en cada uno de los compromisos, emociones distintas en cada partido, y eso es lo lindo, lo hermoso del fútbol, que no sabes, no sabes cómo se va a desarrollar, pero ahí estamos para vivirlo intensamente. Sí, lo que hemos vivido nadie nos lo quita. Y vamos a hacer un eterno agradecido a nuestro hermano Evo, porque él es el que nos da esta dicha, esta alegría de vivir y poder trabajar en lo que tanto nos apasiona, el contexto futbolero, el deporte de pasión de multitudes. Realmente le agradecemos a nuestro hermano Evo por todo lo que hace, por todo lo que él imagina y por todo lo que él hace a realidad. Hoy vamos cerrando ya este campeonato que ha iniciado una semana atrás, desde la llegada de los equipos mediante nuestro departamento de Santa Cruz para el aeropuerto Viru Viru. De ahí empezaba toda la cobertura. De madrugada estuvimos con Santos también acá, trabajando todo el equipo, con Walter Unzueta, Santos, todos realmente se pusieron en el overall de trabajo, encabezado por Ramiro García, el director de Causacho en Coca. Hoy estamos unidos también mediante Radio TV Soberanía, le mandamos también un saludo a Walter Casse, director de la emisora, que también estuvo ahí participando estoicamente desde todo punto de vista. Había un compromiso con nuestro hermano Evo, con el fútbol, con nuestras juventudes, y creo que hoy nos vamos también satisfechos, orgullosos, nos vamos contentos como los campeones. Ahora a planificar lo que viene, porque esto va a ir creciendo. La siguiente versión de la Copa Evo va a ser realmente de otro nivel, de otra galaxia, si no más. Bueno, me voy despidiendo igual de toda esa fanaticada futbolera. Como siempre, un abrazo deportivo de parte de un amigo, Richard Chema Vargas. Buenas noches, país. Gracias, Richard. A ver si está todavía Gerson, Lucas, para despedirnos ya. En la recta final de este trabajo ha concluido la Copa Evo 2022. Voy al campo de juego. Claro que sí, Fernando, se nos perdió Lucas definitivamente, haciendo las notas correspondientes, pero bueno, aquí estamos para el trabajo. Fernando, Aldo, Richard, será la despedida hasta que el fútbol nos convoque. Permiso. Gracias, Gerson Fernández, que estuvo ahí en el puesto 2, apoyando con todos los detalles de lo que ocurría en el campo de juego, tanto en el terreno como en la banca de suplentes de uno y otro plantel, en cada uno de los compromisos. Y ese era el objetivo, llevar la información a todo el país y el mundo. Vamos cerrando nuestro trabajo gracias a todo el equipo humano, porque tras los micrófonos hay todo un equipo humano que pone el esfuerzo día a día para que esto llegue en las mejores condiciones, a través de las redes, a través de la radio, a través de la cadena de radio que se han conformado. A ver, ¿está Lucas ahí? Ahora sí, Genaro. ¿Estás por ahí, Genaro? Bueno, creo que hemos perdido. Está haciendo el trabajo también para la página digital, para mantenerlos informados, para que usted no se pierda ni un solo detalle de lo maravilloso que ha sido esta Copa Evo 2022. Un torneo sudamericano sub-17, con equipos que han llegado fuera y han marcado la diferencia. Los dos equipos de Argentina y los dos de Brasil mostraron su mejor preparación y por ello llegaron a la instancia final de esta competencia. Boca fue el triunfador, Boca logró el título. Claro, Merced también al trabajo, al esfuerzo y a lo planificado, reiteramos. Ellos están en plena competencia. No se han preparado solo para este torneo. Han venido a desarrollar su fútbol ya totalmente preparados. Vamos a despedir a Arminda también, la voz vendedora aquí en Radio Causacho Uncoca para todo el país y el mundo. Gracias, Arminda, por compartir el trabajo y vivir intensamente esta Copa Evo 2022. Gracias, Fernando. Ha sido un placer y un gusto poder compartir, dando a conocer también el auspicio de las muchas empresas que apoyan, por supuesto, el desarrollo de lo que ha sido este campeonato sudamericano, Copa Evo 2022, donde en esta oportunidad se consagró campeón el club de Boca Juniors del país vecino de Argentina. Ha sido un gusto compartir con ustedes y conmigo será esta otra oportunidad. Gracias. Le decimos a Arminda Facoya, que estuvo como la voz vendedora en esta competencia Copa Evo 2022. Cerramos nuestro trabajo. Gracias. Le decimos a todos los que nos han seguido a través de las redes, a través del dial también de Radio Causacho Uncoca, a través de toda la cadena de medios que se han sumado al esfuerzo del trabajo de esta Copa Evo 2022. Queda el compromiso al año, crecer un poco más este torneo y vivirlo nuevamente con toda la intensidad. Gracias y ¡que viva Bolivia!